Por favor, prendan rapidito su camarita. Creo que ahora sí ya está grabando. Sí, ya está grabando. Chicos, prendan la cámara, por favor, para empezar rapidito y acabar. Y no quedarnos hasta tan tarde porque epilepsia, como se recuerdan, es un poquito complicado y pesadito. Pero ya, como les dije, solamente guíanse de los cuadros, sobre todo para los signos, síntomas y los datos del electrocefariograma. Y una vez que ustedes diagnostiquen si están hablando de una epilepsia benigna, de las cuales ya les hablé, las benignas son las genéticas y las genéticas suelen tener un buen pronóstico, responder a los tratamientos de monoterapia. Y más bien, cuando hablamos de las estructurales, que están asociadas más a patologías que pueden ser genéticas también, no, no van a tener episodios de retardo, no van a crecer bien. También van a ser niños con ciertas complicaciones que incluso van a necesitar ya el apoyo del aceite de marihuana, que por ahí puede tener un beneficio, pero no siempre en todos. Con eso ya vamos haciendo recordarles. Haciendo recordarles. Se repite, no sé por qué. Ya, aprendan PowerFish, chicos, rápido. Solamente dos han prendido su cámara, aprendan, chicos, para poder avanzar. Creo que se me va a lograr la cámara. Supuestamente se ha prendido. Ya, ya. Ahí está, por ejemplo, ya. Diana Alejandra ya prendió. Isaí también. Vamos, chicos. Nos van a ir prendiendo su cámara rapidito. Voy a entrar un rato de nuevo con mi celular. Sí, no hay problema. Pese a que prendan su camerita. Y esto que ha grabado, como que todos están aquí participando. Porque lo que menos quiero es que se duerman y se aburran, porque si no, no tendría ningún propósito, pues, ¿no? La asesoría. Y ya, y como ya, espero que les haya gustado, al menos la clase anterior, que también fue larguita, pero lo hice lentito para que puedan comprender ciertas partes. Sobre todo porque las epilepsias son complicadas. Y ya, ahora vamos a ver cómo tratamos. Ya sabemos cómo diagnosticarlo. El diagnóstico es clínico. Ya lo saben, es clínico. El electroencefalograma me sirve para qué? Para corroborar mi diagnóstico clínico y para clasificar el tipo de convulsión que ha tenido. Si ha sido focal, o sea, una parte del cuerpo, o si ha sido generalizada todo el cuerpo. Incluso les puse videítos también en los PPTs para que puedan reconocer entre las benignas y algunas malignas también, ¿no? Y puedan diferenciar ciertos tipos de convulsiones, ¿no? Y porque verlo es mucho más sencillo que simplemente describirlo, ¿no? Entonces hay que verlo para entenderlo mejor. Ya, ahora sí, bueno, ya han conectado su cámara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco al menos, para no seguir demorando la clase. Este, ya, perfecto. Los adoro, los adoro a todos ustedes los que han prendido su cámara que ya está grabando, está registrado. Entonces, ya, vamos a comenzar. Ahora sí pueden apagar su camarita con toda confianza y prenderla cuando también sientan la necesidad de prenderla. Y voy a compartir el PPD. Nos quedamos en terminar lo que vendría a ser estatus epiléptico. A ver, ¿dónde está? Parte 1. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Confírmame, por favor. Sí, sí, bien. Ya, genial. Vamos a la parte de estatus. Ya. 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 Entonces, ya, estamos aquí. ¿Qué cosa es el estado epiléptico? ¿Qué es un estado epiléptico o estatus epiléptico? O en latín completo, estatus epilépticus. Que también lo podemos encontrar con los tres términos en cualquier paper, en cualquier artículo científico que puede estar con esos términos. ¿Qué cosa es el estado epiléptico? Según la definición más práctica para cualquier, este, cuando llega, pues, un paciente, así, la definición más rápida, más práctica para sacarlo, es una convulsión, ¿no? O una crisis convulsiva que dura por más de cinco minutos con recuperación incompleta o sin recuperación total de la conciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O otra vez recupero la conciencia completamente y digo, no pasó nada, estoy completamente bien, ¿no? Eso sería considerar como varias crisis dentro de 24 horas como crisis única. Pero, ¿qué pasa si yo nunca recupero la conciencia? O si la recupero, la recupero parcialmente. O sea, no es que estoy bien, no pasó nada, sino que estoy mareada, no puedo hablar bien, estoy medio subnorente. O sea, una recuperación incompleta o no recupero para nada la conciencia. O sea, sigo convulsionando ya más de cinco minutos, más de diez minutos, más de veinte minutos, más de media hora, un montón de tiempo. Entonces, pero para hacerlo práctico es una convulsión que dura más de cinco minutos con recuperación incompleta o sin recuperación de la conciencia. O sea, sigue convulsionando completamente, ¿no? O no se recupera bien. ¿Se entiende esta diferencia con lo que vendría a ser crisis única? ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a resaltarlo. Chicos, díganme algo, por favor. Sí se entiende. Sí se entiende. Ya, genial. Entonces, sí, porque les juro que hay muchas definiciones sobre esto, pero la más práctica y clínica, o sea, cuando llega un paciente así a la emergencia, si ya convulsionamos más de cinco minutos y no recupera la conciencia, o la recupera, pero medias, o sea, no está bien completamente el paciente, ya se considera estatus epiléptico, ¿no? Ya. Ya. ¿Cuál es la definición mecánica? O sea, la definición que te dice la teoría, que no sirve mucho para lo que vendría a ser la clínica y la práctica de emergencia, sino lo que te dice la teoría. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué cosa es la definición de un estado epiléptico? Me dice que fallan en los mecanismos responsables de la terminación, o sea, los mecanismos que me terminan normalmente una convulsión, para que yo recupere la conciencia completamente, fallan, y por eso yo no la recupero. O inicio de las convulsiones, o sea, no logro terminar mis convulsiones y paso a hacer convulsiones recurrentes o completas, o sea, sin recuperar la conciencia, falga la redundancia. E incluso teóricamente dicen, no, más de 10 minutos, tiene que ser más de 10 minutos, ¿no? Que lo conduce a episodios anormalmente prolongados, ¿no? Eso me dice la definición mecánica, ¿no? Incluso me agregan algo más, me dicen, es condicionante que consecuencia de largo plazo, o sea, cuando ya ha pasado más de una hora, ya hay muerte neuronal, ¿no? Daño neuronal y alteraciones de las redes neuronales dependientes del tipo y duración de la convulsión. Todo este floro mecánico, porque esto es una definición mecánica, ¿no? Me dice que tiene que convulsionar más de 10 minutos prolongadamente, y si se pasa de una hora, ya hay muerte daño neuronal. Pero se sabe, ¿no? Se sabe por estudios clínicos que las convulsiones normales, una convulsión normal, dura menos de 5 minutos. Y yo no voy a esperar a que el paciente me convulsione 10 minutos, para yo ya, este, recién decir, ah, puede ser un estatus epiléptico, porque ustedes saben que las neuronas soportan con las justas 10 minutos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llevaron RCP? O bueno, van a llevar RCP ahora el siguiente ciclo, ¿no? En lo que vendría a ser anestesiología. Las neuronas, ¿no? Tú tienes 10 minutos para revivir a alguien, por así decirlo, con RCP, porque si te pasas de 10 minutos sin haber hecho un buen RCP, el paciente ya está frito cerebralmente. Lo puedes revivir si quieres, ¿no? Han pasado los 10 minutos o media hora hasta que llegue la ambulancia en Perú, es muy lenta, pero ya el paciente ha tenido media hora sin oxígeno. ¿Ustedes creen que el cerebro va a estar bien? No, puedo revivir sus funciones vitales en el hospital, pero su cerebro está frito. Entonces, de nada me sirve traer de nuevo a la vida a un paciente que va a quedar con muerte neuronal, o muerte cerebral, si le quieren decir. Entonces, prácticamente 10 minutos es mucho, ¿no? Por eso no sirve para la aplicación práctica en emergencia. Y por eso la definición operativa es esta, ¿no? De más de 5 minutos con recuperación incompleta de la conciencia. Incluso algunos le dicen, no, para las tónico-clónicas generalizadas, más de 5 minutos. Y para las parciales complejas, sí, es así, 10 minutos. Pero no, vamos a dejarlo en esta. Para cualquiera de las dos, sea focales o generalizadas, más de 5 minutos con recuperación incompleta de la conciencia no me la recupera, o no me la recupera para nada, se sigue convulsionando más de 5 minutos. Por lo tanto, esto es una emergencia, esto es una urgencia, esto es algo que puedo solucionar ambulatoriamente. No, esto se considera emergencia neurológica. Es una emergencia neurológica. Yo tengo que sacar a mi paciente de su estado epiléptico. Porque si no, ¿qué pasa? Mueren sus neuronas. Hay muerte y daño neuronal, no llega al oxígeno, se muere. Literal, hay muerte cerebral. ¿Por qué? Si no, oye, pues lo que tengo que evitar son potenciales complicaciones sistémicas y el daño neuronal, que le estaba diciendo, ¿no? Se muere, se fría en mi cerebro, por así decirlo. Ya. Por eso es una urgencia. Mejor dicho, es una emergencia, no una urgencia. Es una emergencia. O sea, algo que tengo que atender sí o sí, no puedo permitir que siga convulsionando más tiempo. ¿Quiénes convulsiones más? O sea, ¿qué edades van a ser sobre todo el estado epiléptico? O sea, va a haber dos picos de mayor influencia, de mayor incidencia de los que hacen estado epiléptico. Están los menores de 1 a 10 años, ¿no? O los menores de 60 años. Cuando yo tengo, por ejemplo, los niñitos, ¿no? De 1 a menores de 1 año, ¿no? Por ejemplo, suelen hacerme crisis más mioclónicas generalizadas a las famosas ausencias, que hablábamos de las genéticas, ¿no? Que eran niños más pequeños, pónganle de 3 años, ¿no? De 3 a 6 años, por ahí, ¿no? Y mientras que los adultos mayores pueden hacerme más, este, crisis parciales. Pero yo, ¿de quién puedo sospechar más? Por ejemplo, ya si vamos a hablar de los niños, ¿no? Y si puedo descubrir su etiología, sobre todo, o sea, ¿por qué este niño ha convulsionado? ¿Por qué este niño ha hecho un estado epiléptico? O sea, convulsión más de 5 minutos continua, prolongada, sin recuperación de conciencia, recuperación incompleta de la conciencia. Usualmente, cuando yo tengo niños menores de 2 añitos, yo asocio este problema, o sea, que este niño ha convulsionado probablemente porque tiene una infección febril sistémica o tiene una infección del sistema nervioso central. Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando un niño menor de 2 años, pónganle un año y medio o un año, ¿no? Tiene, qué sé yo, una neumonía, por ejemplo, ¿no? Tiene una neumonía y tiene una fiebre. Una fiebre que no puede controlar. Está con 39, 40 de fiebre y empieza a convulsionar. Una convulsión que me va a durar más de 5 minutos y el bebé no recupera la conciencia y por eso la señora lo trae a la emergencia, ¿no? O el niño ya no solo tiene neumonía, sino tiene una meningitis. O sea, ya hay una infección en el sistema nervioso central. Usualmente se sospecha eso en niños menores de 2 años, que lo podemos tener incluso más claro, más estudiado las causas de por qué convulsionan estos niños, por qué hacen estado epiléptico prolongado, ¿no? Una convulsión prolongada. Mientras que ya en los mayores de 2 años, o sea, un niño ya de 3, 4, 5 años, que me convulsione, no se ha encontrado causa realmente asociada. Uno puede decir, ah, también puede ser la fiebre. Sí, pero se supone que ya los mayores de 2 años ya han generado una barrera hematoencefálica mucho más construida, más alzada, más, este, ¿cómo explicarlo? La barrera hematoencefálica de los niños menores de 2 años es más permeable. Mientras que cuando uno tiene ya más 2 años, hay una especie de muda neurológica que hace que tu barrera hematoencefálica prácticamente esté mucho mejor constituida. Y se supone que ya no deberían atravesar, pues, las citoquinas productoras de infección, o sea, de fiebre, de inflamación, ¿no? Y producir una convulsión, algo que irrite la corteza y que haga que uno convulsione. Y a mayores de 2 años ya no es esa la causa. Entonces, si esa no es la causa, ¿qué podría ser? Se le llama criptogénico porque no se sabe prácticamente, ¿no? Entonces, en el caso de los niños mayores de 2 años que no se sabe, o sea, que convulsiona mucho, o sea, por muchos minutos, más de 5 minutos, se le llama criptogénico. Por eso se pone acá, ¿cuál es la etiología? ¿Por qué me están haciendo estatus epiléptico? Esa es diversa. No sabemos, ¿no? Si en los niños más chiquitos, menores de 2 años, puede ser una infección, ¿no? Ya sea generalizada, esa sistémica o del sistema mismo nervioso central. En los niños mayores de 2 años no lo sabemos todavía, ¿no? Y en el caso ya, un adulto joven, ¿no? Un joven o un adulto, en el caso de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, si ya este ya es epiléptico, se sabe, ¿no? Por historia, le preguntas al familiar, ¿tu hermano, tu sobrino, tu hijo de 25 años es epiléptico? Y te dice, sí, toma sus pastillas. Entonces, ¿cuál es la causa frecuente en este caso de los jóvenes adultos? Usualmente por suspensión, o sea, hoy día no tomo su pastilla. No sé, como es un joven de 20, 25 años, él sabe que es epiléptico, pero se fue con sus amigos, ¿no? Y se amaneció, no durmió, no tomó dos días sus pastillas, ¿no? Entonces, ha suspendido por voluntad propia, por irse a bailar, qué sé yo, por tratar de ser, porque las personas epilépticas también están buscando hacer su vida normal, no quedarse encerrados, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, suspenden automáticamente su medicamento, o porque se automedican y deciden tomar menos, ¿no? Disminuir la medicación antiepiléptica, porque, qué sé yo, le produce muchos efectos adversos. Dije, no, me voy a bajar automáticamente la dosis. Solito se suspendieron la dosis, o solito se disminuyeron la medicación. Esta suspensión o disminución de la medicación puede ser un gatillo frecuente en el caso de jóvenes y adultos que ya se conoce que tienen epilepsia, o sea, que ya vienen con su historia de ser epilépticos. O, por ejemplo, cambió de medicamento, no decidió cambiar su medicamento del genérico a uno supuestamente de calidad. Este cambio también puede ser un gatillo frecuente en gente joven y adulto que tiene antecedentes de ser epilépticos. O sea, ya se sabe por historia, este paciente es epiléptico y toma tales medicamentos. O también puedo tener un estatus epiléptico, las epilepsias de difícil control, que son las epilepsias malignas, ¿no? Como el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de West, por ejemplo, son epilepsias de difícil control, ¿no? Que suelen hacerme estados epilépticos de por sí. Ese ya es parte de su cuadro clínico. Ya, ahora, ¿cómo sucede la fisiopatología? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo va a suceder todo esto? Ya, entonces vamos a hacer resumo. Ya, dentro de la fisiopatología, ustedes se acuerdan que yo les había dicho que había neurotransmisores y sus receptores inhibidores y excitadores. Para que uno convulsione, se supone que tiene que tener o muchos excitadores, o sea, mucho glutamato, con sus receptores pendientes del glutamato para poder recibirlo, o haber muy poquitos inhibidores que me controlen la excitación, ¿no? Como, por ejemplo, muy poquito GABA o muy poquitos receptores de GABA que puedan recibir al GABA, ¿no? O sea, que venga tanto el GABA como su receptor. Hay muy poquito de ellos. Entonces, ya, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner esto acá. Aquí dice, bueno, casi no puedo señalar mucho porque está en estado de zoom. Pero bueno, se supone que esto es acá, que tiene uno, dos, tres, bueno, tiene tres colores. Todo esto de acá vendría a ser lo que ven, los receptores GABA, ¿no? Este es el GABA, ¿no? Prácticamente el receptor del GABA. Se supone que todos los receptores están hacia la membrana, hacia afuera, ¿no? Para recibir el neurotransmisor, ¿no? Viene el neurotransmisor al GABA, mejor dicho, viene el neurotransmisor, ¿no? Caen sobre los receptores GABA, ¿no? Y hacen la inhibición. Eso es lo normal. Controla, ¿no? Se inhibe la convulsión y simplemente es una convulsión simple, ¿no? Que duró menos de cinco minutos y todo perfecto. Pero, ¿qué hace que se mantenga la convulsión, ¿no? ¿Qué hace que se mantenga? Por ejemplo, ¿qué podría hacer que se mantenga la convulsión? Según este, por ejemplo, este cuadro de un artículo que lo saqué porque estaba muy interesante el grafiquito, es que por alguna razón, ¿no? Que por alguna razón, los receptores que estaban afuera en la membrana posináptica, ¿no? Porque esta es la membrana posináptica y esta es la membrana presináptica, ¿no? Entonces, en la membrana posináptica, los receptores GABA, en vez de salir todos hacia la superficie para poder recibir, ¿no? Al neurotransmisor, se esconden, se guardan, ¿no? Son guardados, se esconden, ¿no? No salen. Y al no salir, hay pocos receptores. Así hay un montón de GABA, como ven afuera, esperando ser captados. Hay muy pocos receptores, ¿no? Y entonces no hay forma que detengan la convulsión y se mantiene por esa razón. O otra forma, que es la otra ocasión que también he encontrado. Normalmente, esto de acá es el receptor de glutamato, ¿no? Estos son los receptores de glutamato y el glutamato tiene que llegar aquí. Se supone que los receptores de glutamato son poquitos porque yo no quiero sobreexcitar mi sistema nervioso porque eso es lo que mantiene las convulsiones. Entonces, bueno, ya. En el caso yo tengo una convulsión, hay una sobreexcitación normal y luego se supone que cuando yo estoy convulsionando, ¿no? Se satura el sistema. O sea, ya convulsioné 30 segundos, un minuto, se satura y se tienen que guardar los receptores del glutamato, ¿no? Y por lo tanto, yo veo simplemente dos en la superficie y guardados ahí en la membrana adentro junto al... lo que aparentemente parece retículos endoplasmáticos, ¿no? Eso es lo normal. Pero en vez de que suceda eso, sucede lo contrario. Que deberían guardarse, que es lo normal, para poder disminuir la convulsión y volver a despertarme y entrar en conciencia. Eso no pasa. Miren, se quedan un montón de los receptores del glutamato en la membrana. Entonces, tienen, pues, para captar, ¿no? Tienen varios receptores para captar todos los neurotransmisores del glutamato y ninguno se guarda, se guardan muy pocos, ¿no? Hay una falla en este sistema y se mantiene también la convulsión. ¿Cómo sucede esto? Ya, a lo macro, si quieren verlo, ¿no? ¿Cómo lo veo yo al paciente? Ya, a lo macro sería falla de mecanismos excitadores versus inhibidores. Ya, obviamente, por el gráfico lo entendemos así. Y luego, el cerebro, al darse cuenta que hay una falla entre los mecanismos excitadores y inhibidores, va a tratar de hacer compensación, pues, ¿no? Como si el cuerpo siempre trata de defenderse, trata de mantenerlo estable. Entonces, va a haber mecanismos compensatorios. Cuando los mecanismos compensatorios fallan, vamos a entrar en un estado de daño, de injuria. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar con el paciente que sigue y sigue convulsionando? Hay un aumento de temperatura, disminución de oxígeno, aumento de ácido láctico y disminuye la presión arterial. ¿No? Miren todo lo que sucede. Y saben que el oxígeno es importantísimo en el cerebro. Por eso, solamente el cerebro aguanta sin oxígeno 10 minutos. De ahí está frito. Literal, vas a hacer muerte cerebral. ¿No? O vas a quedar con secuelas de hipoxia, pues, ¿no? Prácticamente puedes quedar con un retardo grave mental o un estado de coma permanente. Ahora, en el estado micro, ¿no? Esas son palabras grandes. Primero fallo los mecanismos, luego intento compensarlo y cuando no puedo compensarlo, ya pues sucede el daño. Entonces, a lo micro, ¿qué pasa en milisegundos? De segundos a minutos, de minutos a horas y de horas, días a semanas. Por ejemplo, en los primeros milisegundos y segundos de la convulsión, hay apertura de los canales iónicos, ¿no? Ya les hablé de los canales de calcio, los canales de sodio, potasio, ¿no? Se liberan los neurotransmisores que ya les mostré. Ahí puede haber pérdida de sensibilidad de los receptores, que es lo normal, para que después se permita, ¿no? Se permita que el glutamato se guarde, ¿no? Y ya no continúe con la convulsión. Pero ya, imagínense que continúa. Continúa convulsionando de segundos a minutos. Entonces, de segundos a minutos, ya hay una internalización de los receptores inhibitorios, que es lo que pasó en la figura de acá, ¿no? Los receptores inhibitorios se están guardando. Y como se están guardando, no captan el GABA y no hay una, no hay una recepción de inhibición. O sea, no me va a inhibir porque los receptores no están afuera. Entonces, internalización de los receptores inhibitorios y más bien se externalizan los excitatorios, lo cual es peligroso porque si hay más receptores excitatorios, hay más posibilidad de recaptar GABA y el GABA es un excitador, ¿no? Cuando ya está de segundos a minutos convulsionando, recuerden. Y ahora no solamente minutos, sino de minutos a horas convulsionando. Ya no solamente pasa esto, sino hay cambios maladaptativos de modulación porque hasta acá va a intentar el cerebro como sea compensar, ¿no? Pero ya no, o sea, ya empieza a haber un poco de daño, ¿no? Y hay un aumento de la expresión de neuropéptidos proconvulsivantes. Ahora, si ustedes me preguntan qué cosa es un neuropéptido y qué se diferencia de un neurotransmisor, los neurotransmisores son producidos a nivel de la membrana presináptica en sus terminales axónicas, ¿no? Acá se producen los neurotransmisores, ¿no? Y usualmente funcionan con su receptor en la membrana posináptica y así, como les he descrito, no llega, su receptor lo recibe y ocurre, pues, una acción en la membrana posináptica de segundos mensajeros. Pero, ¿qué pasa con los neuropépticos? Los neuropéptidos son producidos en el soma, o sea, en la cabecita, acá la cabeza de la neurona, no sé, se pone que esta es la colita, ¿no? De la acción. En la cabeza, ¿no? En el soma se producen los neuropéptidos, en general, los neuropéptidos a secas. Cuando los neuropéptidos se activan en funcionamiento, tienen una función mucho más rápida que los transmisores y mantienen mucho más prolongada su función y pasan más rápido, incluso sin la necesidad de receptores. Por eso, es un peligro los neuropéptidos en este caso, en el caso de las convulsiones, porque aumenta la expresión de neuropéptidos proconvulsimantes que me van a mantener por mucho más tiempo la convulsión y que van a enviar la señal de prácticamente de auxilio, me desmayo, no tengo oxígeno, no tengo nada, ¿no? Estoy sobre excitado completamente porque ya han pasado minutos y horas convulsionando. Y cuando ya hay horas, días a semanas, porque sí, se puede convulsionar días, chicos, y eso es muy peligroso, los pacientes suelen quedar en coma, ¿no? Y qué mejor dicho, suelen quedar en coma no solamente por la convulsión en exceso, sino que el único tratamiento para yo detener al paciente de tanto convulsionar y no para, no para, ya lleva más de 24 horas convulsionando, es inducirlo en coma y luego ver cuál es la causa de su convulsión y tratar de corregirlo. Si es que aún muestra que su cerebro está, no está frito, pues, o sea, no está quemado, por así decirlo, en jerga, ¿no? O sea, está sin oxígeno, si no, si nada, si no sería muerte cerebral, sino si yo lo mantengo dentro del hospital y a pesar del cuidado del hospital me sigue convulsionando, entonces yo lo induzco al coma para que se mantenga completamente apagado el cerebro y no me siga convulsionando hasta que yo encuentre la causa, ¿no? Entonces, horas, días y semanas ya hay incluso cambios en la expresión genética y una reorganización neuronal. Quiere decir que toda esta convulsión me produce una lesión permanente, permanente, ¿no? Horas, días, semanas. Ya, y esto, bueno, ya, eso lo he descrito de macro a micro. Ahora, ¿cómo lo voy a ver yo como, como, como interno o como estudiante de medicina en un paciente? Yo voy a ver todo esto, yo no voy a ver, obviamente, la liberación de los neurotransmisores, yo no tengo ojos de microscopio, obviamente no los tengo, entonces, lo que yo voy a ver, voy a ver signos y síntomas. ¿Y cómo es la evolución clínica? Primero, se le llama fase premonitoria o la fase de los heraldos del estatus, lo que se conoce como auras, ¿no? Quiere decir que el paciente empieza a tener lo que se llama las reacciones focales, por así decirlo, focales, sensitivas, sin pérdida de conciencia, o sea, estoy sintiendo un sabor metálico en mi lengua, estoy empezando a ver lucecitas, ¿no? o estoy sintiendo un dolor en el epigastrio, ¿no? Tengo un dolor en el epigastrio y eso ya, como ya yo sé que soy paciente epiléptico, sé que eso me está anunciando que voy a empezar a convulsionar. Son los heraldos del estatus, son los anuncios del estatus, se le quieren decir. Entonces, cuando un paciente ya es epiléptico y tiene los famosos heraldos del estatus, ya sabe, más o menos, los doctores le explican qué debe hacer el familiar cuando el paciente tiene estos heraldos del estatus, qué darle, para que no convulsione más. Entonces, aquí se puede dar medidas terapéuticas para evitar una progresión porque acá todavía no ha empezado a convulsionar, sino está teniendo los heraldos, los indicios, yo sé, yo siento que voy a convulsionar, algo así. Cuando ya tengo el estado epiléptico precoz, son los primeros 30 minutos de convulsión. Acá ya está convulsionando de 0 a 30 minutos, ¿no? Donde también puedo dar terapia que más adelante les voy a explicar qué te debo dar, ¿no? Pero primero vamos con las cosas técnicas. Fase premonitoria, frase de los heraldos del estatus. No ha perdido la conciencia todavía, Él está consciente de que le va a venir ahorita su crisis. Estado epiléptico precoz es que ya lleva de 0 a 30 minutos convulsionando. Y ahora, estado epiléptico establecido, establecido, es cuando ya lleva estatus, pues, ¿no? Ya lleva más de 5 minutos, quiere decir, más de 30 minutos ya, mejor dicho. Si de 0 a 30 era el precoz, más de 30 minutos es estado epiléptico establecido. Por favor, recuérdenlo cómo son las definiciones, precoz de 0 a 30 minutos, los primeros 30 minutos. Establecido, más de 30 minutos. Y ahora tengo dos definiciones más, que vendrían a ser el estado epiléptico refractario, o sea, que refractario suena que no me responde a nada, ¿no? Y estado epiléptico súper refractario. El estado epiléptico refractario es la primera hora, hasta los 90 minutos, por así decirlo, ¿no? O si quieren, hasta los 120, ¿no? Pero bueno, a partir de la hora, o sea, cuando ya lleva una hora y un segundo convulsionando, es estado epiléptico refractario. A partir de la hora, yo ya digo, ya lleva una hora convulsionando, ya esto es refractario. ¿Y a qué le llamo yo estado epiléptico súper refractario? Súper refractario es cuando ya no controlo, lleva más de 24 horas convulsionando. Con eso hago la diferencia. Premonitoria, heraldos, todavía no convulsiono, pero yo siento que voy a convulsionar. Los heraldos, el estatus. Estado epiléptico precoz, los primeros 30 minutos. Estado epiléptico establecido, más de 30 minutos convulsionando, pero menos de una hora. Estado epiléptico refractario, a partir de la hora se considera refractario. Y el estado epiléptico súper refractario es aquella convulsión que dura más de 24 horas y obviamente el paciente tiene que ir a UCI. Recordar que en el refractario que dura a partir de la hora no me responde ni a fármacos de primera ni segunda línea. Porque obviamente yo ya le estoy dando medicamentos, pero obviamente si sigue convulsionando más de una hora quiere decir que no me está respondiendo los fármacos antiepilépticos ni de primera ni de segunda línea. ¿Esto se ha entendido hasta ahí? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Para que sepan más o menos la definición de cada cosa? La parte de refractario cuando pusiste 90 minutos. Ah, ya. Es que algunos lo toman a partir de 90 minutos, pero por ejemplo lleva más de 60 minutos, lleva ya a partir de la hora se considera refractario. Pero póngale, yo le doy un fármaco de primera y de segunda línea para intentar que deje de convulsionar, pero no funciona, no funciona. Ya lleva 90 minutos, 120 minutos, dos horas, tres horas. Mientras sea a partir de una hora, a partir de una hora ya se considera refractario. Más de una hora. Más de una hora y que no responda al fármaco de primera y de segunda. Ese es el refractario. Y el súper, el súper refractario al estilo súper saidellina se llama hace 24 horas convulsionando y no lo controla. ¿Se entendió? Sí, de 1 a 24 horas prácticamente. ¿Verdad? Ok, gracias. Ya. Ya, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? O sea, pues aparte de saber que uno, para decir estatus epilépticos más de cinco minutos con recuperación incompleta de la conciencia, pues obviamente tengo que revisar la historia clínica del paciente, ¿no? ¿Qué cosa voy a buscar en una historia clínica del paciente? Su conducta previa, ¿no? ¿Qué hizo, si no durmió, si ya es epiléptico, ¿cómo va su desarrollo intelectual? O sea, ¿qué tipo de epilepsia tiene, no? Si ya tiene, por ejemplo, el del hueso o el del enosgastó, que sí hemos dicho que viene con cierto, ¿cómo se dice? Complicación neurológica, incluso que tienen retardo mental, ¿no? Entonces, o qué factor precipitante fue, ¿no? Es un paciente joven que por suerte tiene la epilepsia benigna, ¿no? Que les dije que responde muy bien a la monoterapia, pero como es un paciente jovencito, un adolescente, póngale 17, 18 años, que tiene la clásica, la juvenil, ¿no? O también la de la epilepsia de gran mal, que ya les expliqué la clase pasada la diferencia entre uno y otro, porque los dos ocurren en adolescentes, ¿no? Entonces, ambos, ¿no? Se pueden ir cualquiera de los dos porque son jóvenes y son muchachos jóvenes, se van a una fiesta y ellos saben que son epilépticos, ¿sabes? Y que van bien a su tratamiento y que con las justas le ocurren sus crisis dos veces al año, ¿no? Por eso están tranquilos. Se van a una fiesta, ¿no? Se van de madrugada, el chico no tomó su pastilla en la noche porque se fue a una fiesta, a una discoteca, se fue a tomar con sus amigos porque quiere sentirse obviamente normal porque él no tiene ningún problema neurológico, ¿no? Y cuando se va de amenecida y cuando llega a su casa obviamente llega tan cansado que no toma su pastilla de la mañana tampoco, porque a veces lo toman en la mañana y en la noche, ¿no? O solamente una en la mañana, pero bueno, de todas maneras no tomó su pastilla de la mañana. Y se quedó dormido toda la tarde, encima no almorzó, ¿no? Que es un clásico de cualquiera que se haya ido de fiesta, no almorzó. Y cuando se despierta, pues se despierta con hambre y en la noche otra vez, pues no hace sus cosas a la universidad y se olvidó de tomar su pastilla otra vez. O sea, ya lleva prácticamente dos días sin tomar su medicamento de manera adecuada. Y eso es un factor precipitante. Y encima sin dormir. El no dormir también es un factor precipitante para un paciente que ya es epiléptico, ¿no? O que ya, por ejemplo, estamos viendo que es un paciente o un niño con temperatura elevada, ¿no? Que en el caso de los niños, ya les dije, menos de dos años, se asocia más a síndromes febriles sistémicos, una neumonía, una infección o algo, una meningitis, ¿no? Afectación del sistema nervioso central y tiene fiebre menores de dos años. Hay que hacer la exploración neurológica para ver si está consciente o no, porque ya sabemos que no recupera la conciencia completa. Para ello decir, este es estatus epiléptico, no hay recuperación de la conciencia completa. ¿Cómo yo voy a ver el pronóstico? O sea, si ya lo diagnostiqué, ¿no? Más de cinco minutos, obviamente era epiléptico o tal vez no lo era, no era epiléptico y simplemente, como no es epiléptico, tiene, por así decirlo, una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Por ahí una trombosis, qué sé yo, o incluso un traumatismo, ¿no? Un accidente. O por último, no sabemos ya, causa desconocida. Para eso me sirve la historia clínica, para yo averiguar qué cosa es el paciente, a dónde se fue, qué hizo, qué no hizo, qué tomó, qué no tomó, para yo saber, ¿no? Y para eso también es la exploración neurológica. Entonces, ¿qué me va a dar el pronóstico de este paciente que me está convulsionando por más de cinco minutos? Uno, su edad, ¿no? Uno, su edad, otro, su etiología, o sea, la causa, ¿no? Otro también es el tipo de estado epiléptico, también la duración, o sea, si me convulsiona diez minutos, yo lo puedo, y sale del cuadro, ¿no? Sale del cuadro, pues, obviamente va a tener un mejor pronóstico que un paciente que me esté convulsionando en el súper refractario de más de 24 horas y se tenga que quedar en UCI, planchado, para que no siga convulsionando. O fase evolutiva en la que se instaura el tratamiento, o sea, para decir fase evolutiva en la que se instaura el tratamiento es en la demora, ¿cuánto se demoraron los familiares en traérmelo al hospital, ¿no? O sea, si ha sido al toque, nomás convulsionó, que se cayó, me lo trajeron, o si se demoraron a ver si paraba su convulsión, entonces, para ver cómo fue dándose el tratamiento. Y también si tiene complicaciones y enfermedades asociadas, como en el caso de los adultos mayores, o sea, no es lo mismo ser un joven que convulsiona y no tiene otra comorbilidad como diabetes, hipertensión, o problemas de coagulación que un anciano que sí lo tiene, ¿no? Tiene peor pronóstico si es así. Ya. En el caso, estos son los que yo encontré, por ejemplo, en la literatura que yo busqué, pero en su teoría lo que está de rojo es lo que su doctor ha considerado que es primordial para saber el pronóstico. La edad, la etiología y la duración, ¿no? Entonces, la edad, la etiología y la duración son básicamente lo que el doctor toma en cuenta, ¿no? Una edad, por ejemplo, si es joven o si es adulto mayor, porque ya les he dicho, depende de esto si tiene comorbilidades o no. La etiología, si simplemente fue porque dejó de dormir o dejó de tomar sus pastillas, pues, las posibles soluciones es que siga tomando sus pastillas y que no se vuelva a olvidar nunca más en su vida porque se va a volver a repetir y eso no es bueno. O en el caso que fuese una CV ya sería diferente, ¿no? Si es un accidente cerebro vascular, obviamente va a dejar secuelas y tiene un peor pronóstico que simplemente por dejar de tomar las pastillas. Y la duración, como ya les expliqué, que no es lo mismo que uno convulsione 10 minutos nada más y que luego salga del estatus a que convulsione más de una hora o más de 24 horas estando ahí convulsionando en UCI, ¿no? Depende, por eso el pronóstico, depende de la edad, de la etiología y de la duración de la convulsión. Primordialmente estos tres que resaltó su doctor, su docente. ¿Por qué? Porque hay cierta mortalidad. Por ejemplo, si una persona a secas ya tiene un estatus epiléptico más de 5 minutos, con que me convulsione de por sí ya 10 minutos. La mortalidad intrínseca del estatus epiléptico es del 1 a 7%, parece poquito, parece, ¿no? La mortalidad global, por así decirlo, a secas, sobre todo para los niños y los jóvenes, es del 20%, que se mueren en estados epilépticos. Ahora, los que llegan a estado epiléptico refractario, o sea, que ya llevan convulsionando más de una hora, ahí sí tienen un 50% de posibilidad de morir. O sea, escubarse con la moneda, muero o no muero, 50%. Y ya en pacientes adultos mayores, pues obviamente por sus comorbilidades y otras cosas más que puedan tener, es alta en mayores de 80 años. Y las complicaciones son múltiples, porque mientras más tiempo convulsione, más tiempo dipoxia, o sea, menos oxígeno me llega al cerebro y me puede producir una isquemia cerebral debido a que no hay oxígeno, pues no hay. Entonces, ¿ya qué puedo hacer? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cómo voy a tratar yo a mi paciente que lleva convulsionando más de 5 minutos y tiene recuperación incompleta de la conciencia? Ya, hay que ser rápidos y enérgicos apenas llega un paciente convulsionando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay que mantener las funciones vitales, o sea, tengo que ver pues su presión, su saturación, su, a ver, ¿qué más? Su frecuencia cardíaca, su pulso, todo, pues todo lo que puede ser funciones vitales voy a intentar mantenerlo, ¿no? Y luego tengo que identificar y tratar los factores causales o precipitantes, ¿no? Y tres, terminar la actividad ictal, clínica y electroencefalográfica. La dos, es si es que puedes, ¿no? O sea, primero mantienes sus funciones vitales, o sea, primero hay que mantenerlo con vida. Segundo, si puedo identificar la causa o qué cosa lo precipitó, perfecto. Si no, no me voy a morir por no saber la causa en sí, porque el objetivo ¿cuál es? El número tres, terminar su convulsión, ¿no? Tengo que terminarla así o así, mantenerlo con vida y terminar su convulsión, eso es lo principal, ¿no? Si por ahí logro conseguir la causa, perfecto, mejor todavía, pero si no lo consigo, no me voy, no me debo desesperar por conseguir la causa, porque lo principal es esto, terminar con su convulsión para que no siga convulsionando, ¿no? ¿Y cómo vamos a cumplir todo esto? Ya, primero, para hacer la uno y la dos, ¿no? O sea, para mantener sus funciones vitales y si puedo conseguir la causa, primero, ¿qué voy a hacer? Obviamente, darle soporte vital básico, cardiorrespiratorio, ¿no? Obviamente, tengo que darle oxígeno, ¿no? Si lo encuentro en el piso, o mejor, porque esto ya es cuando ya llega al hospital, ¿no? Soporta vital básico, hay que conectarlo a oxígeno, una bolsa de oxígeno para que no se pierda eso, ¿no? Tratar de hacerle RCP si es que se puede, ¿no? Si es que su corazón siento que no está latiendo, su frecuencia cardíaca está disminuida, ¿no? Si no, más bien, si está normal, simplemente oxígeno, ¿no? Un soporte vital básico, cardiorrespiratorio, poner dos vías, ¿no? Una en cada vena, canalizar, o una sola, una vía de perfusión, ¿para qué? Para ponerle dextrosa, ¿por qué dextrosa? Porque cuando uno convulsiona, baja la glucosa, baja el oxígeno, baja todos los nutrientes que van al cerebro, que es usualmente glucosa y oxígeno. Entonces, como yo sé que eso está pasando mientras está convulsionando, ¿qué cosa le voy a dar? Dextrosa. Ahora, ponte que la causa sea un borrachito, ¿no? Que simplemente está convulsionando también por varios minutos, más de cinco minutos sin recuperar la conciencia por exceso de alcohol. Además de la glucosa, le voy a poner tiamina, ¿no? Tiamina, sobre todo cuando sospecho del alcohol. Si no, si sospecho los dos, le puedo meter los dos. No sé yo cuál es la causa, pues como le dije, no puedo identificar. Primero hay que mantenerlo con vida con el soporte vital básico carriorrespiratorio, canalizo una vía, le pongo dextrosa y tiamina, le voy a sacar su AGA, ¿no? Su análisis de gases arteriales. ¿Para qué? Para buscar, pues también, si por ejemplo, no es porque sea borrachito, sino que, no sé, tomó un fármaco y se cruzó con otro fármaco, se cruzó con el alcohol o se cruzó con cualquier cosa. Hubo una mala interacción medicamentosa, por ejemplo, y ahí va a salir, ¿no? Tóxicos antiepilépticos o por ejemplo, por gases, ¿no? O sea, ciertos gases tóxicos te pueden hacer convulsionar, sí, entonces todo eso va a salir en analítica sanguínea y para eso, pues hago las vías, ¿no? De ahí puedo hacer esto de acá, en su momento, puedo hacer electroencefalograma, ataque y resonancia cuando ya esté tranquilo el paciente. La 4 la vamos a dejar para mucho después, pero primero, mantener la vida con el soporte vital, canalizar una vía para ponerle glucosa y tiamina y sacarle su AGA para tratar de buscar también causas, ¿no? Mientras tanto, le saco el AGA lo más rápido posible y en cuanto sea posible tratar de identificarle, digo, la causa, ¿no? Si es que se puede. La 4 y la 5 es para tratar de identificar la causa si es que se puede. Si puedo, genial, si no puedo, no importa, porque hay que iniciar ya el tratamiento farmacológico, la 6, ¿no? Que a este ya le corresponde la parte 3. ¿Ya? Mantengo, lo mantengo vivo, si puedo, encuentro la causa, si es que puedo, si no lo encuentro, no voy a sufrir por eso, sino que hay que terminar principalmente con su crisis convulsiva, no hay que terminar. Ya. Entonces, primero hay que saber cuáles son los tipos de estado de mal epiléptico, estado epiléptico, estatus epilépticos, ¿no? Hay, pues, el convulsivo igual y el no convulsivo. Si vas a convulsionar, puede ser generalizado todo el cuerpo o focal, una parte, ¿no? Una parte de tu cuerpo convulsiona, pero más de 5 minutos, pues, ¿no? Como les digo, más, más, más de 5 minutos. Un ejemplo de epilepsias focales continuas, por ejemplo, el síndrome de Koyenikov o el síndrome de Rasmussen. El de Rasmussen es el que les había hablado que está relacionado con el estructural también, porque va a haber una alteración de la masa encefálica debido a una reacción autoinmune y que va poco a poco atrofiando la masa del cerebro, ¿no? Y si no sé, esto suele ser quirúrgico, si yo no saco ese primer pedazo atrofiado, va a atrofiar. Es como si se contaminara todo el cerebro solo por una parte, no sé si esta parte sigue ahí con anticuerpos, ¿no? Destruyéndose, atrofiándose, va a terminar por atrofiar todo el cerebro, ¿no? Completo. Entonces, apenas se descubre un pedazo atrofiado, se tiene que retirar para evitar que lo demás se atrofie también. Entonces, el síndrome de Rasmussen suele ser focales, pero como estatus, ¿no? Estado epiléptico, más de cinco minutos convulsionado. ¿Ya? O también no convulsivo, o sea, que no está convulsionando, pero sí hay pérdida de conciencia. ¿A qué me refiero? No convulsivo parece confusional, ¿no? Pero ya lleva como que 24 horas confundido, por así decirlo, ¿no? O es raro, ¿no? Su comportamiento es más o menos que su estado mental de confusión lo pongo en un electroencefalograma y en el electroencefalograma sí voy a ver descargas, o sea, aparentemente simplemente está haciendo un estado confusional y uno puede decir está loquito, está borracho, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Le voy a hacer también lo anterior, ¿no? La analítica y todo lo demás porque se supone que es un estado epiléptico no convulsivo pero confusional que se mantiene y aparentemente no es un ACV, ¿no? O sea, ¿qué puede ser? Ya le hago un electroencefalograma y veo que sí, está convulsionando mientras está en su estado confusional. Ahora sí, puede ser un focal complejo, ¿no? Un focal complejo. Los focales complejos usualmente se asocian a movimientos como automatismos, ¿no? Y también están los de ausencia, o sea, porque cuando uno está en ausencia, los niños cuando hacen su crisis de ausencia no convulsiona, simplemente se desconecta totalmente de todos los sentidos y es como si no estuviera, no está, pero está ausente, por eso, ¿no? De ausencia típico que dura igual más de cinco minutos y estado de mal eléctrico durante el sueño que este es peligroso. No sé si ustedes alguna vez han visto Disney Channel, en uno de los, ¿cómo se llama? De los personajes de la película de Descendientes, el que interpretó al hijo de Cruela Devin, murió mientras dormía porque él era epiléptico y le dio un estado de mal epiléptico mientras dormía y amaneció literalmente muerto, ¿no? Entonces, que suceda un estado de mal epiléptico durante el sueño es muy peligroso. No suele suceder, es raro, pero en las personas que sí le sucede suele ser letal porque los familiares no se dan cuenta porque obviamente tú piensas que está durmiendo pero está muerto a la mañana siguiente. Ya, ahora ya sabemos los tipos de mal epiléptico. Genial. Entonces, vamos a pasar a unir todo lo que hemos dicho, ¿no? Todo lo dicho. Se acuerda que les hablé de la fase premonitoria, la fase de los heraldos, ¿no? Que el paciente todavía no está convulsionando, ¿no? Pero sí siente, él está consciente, él está consciente y él siente que en cualquier momento le va a venir su crisis, ¿no? Está consciente, el paciente está consciente, no está convulsionando, está consciente completamente, ¿no? Pero él siente, ya siente la fase premonitoria o los heraldos. ¿Qué le voy a dar, ¿no? Por ejemplo, usualmente los que conocen su fase premonitoria, o sea, los que saben cuándo van a convulsionar son pacientes que ya son epilépticos y que por lo tanto el médico ya les explicó al familiar o al paciente mismo qué hacer cuando siente estas ganas, o sea, siente que le va a venir su crisis. Por eso está el tratamiento extrahospitalario. Mientras que el paciente conozca, pues, ¿no? Su enfermedad que es epiléptico o el familiar del paciente. ¿Qué cosa puedes darle, ¿no? A tu familiar que es epiléptico y está, él sabe que siente que va a convulsionar. Todavía no ha perdido la conciencia, conste. Ya. ¿Qué le puede dar el familiar? Le puede dar su diazepam, ¿no? Le puede dar su midazolam y le puede dar su paraldehido. El paraldehido se utiliza sobre todo en zonas donde no tengo ni diazepam ni midazolam, ¿no? El paraldehido es la última opción de las comunidades muy pobres. ¿Qué es el paraldehido? Es una especie de derivado del alcohol, ¿no? Derivado del alcohol que, por así decirlo, no se sabe muy bien su mecanismo en sí, pero como que hace que recupere el estado inicial, ¿no? Que mantenga su estado de conciencia y que no la pierda, porque lo peor que vemos es que pierda la conciencia. Una vez que pierda la conciencia, ya va a empezar a convulsionar o va a empezar su ataque de ausencia, por ejemplo, ¿no? Ya sin conciencia. Entonces, pero primero el extrahospitalario, ¿qué le puede dar el familiar diacepam o midazolam? ¿Cómo se puede dar el diacepam? ¿Se puede dar vía rectal o se puede dar vía intravenosa? ¿No? Ahora, ¿quiénes me van a dar el rectal y quiénes me van a dar el intravenosa? Por ejemplo, si el tratamiento es extrahospitalario, como les estoy diciendo, el familiar o el cuidador, ¿no? Que está debidamente entrenado, le puede poner su diacepam rectal, ¿no? Porque es fácil, sé dónde está el recto, obviamente, no todos sabemos dónde está nuestro anito, entonces lo puede introducir, ¿no? Lo más profundo que pueda hasta llegar al recto y el familiar se lo pone. El midazolam también, si es el cuidador o familiar debidamente entrenado, puede ponerme el midazolam debido a intramuscular, o sea, por inyección, si es que sabe, si no sabe, eso ya pasa para los especialistas, o bucal, ¿no? Porque todo el mundo sabe dónde está su boca, ¿no? Entonces lo va a poner en la boca o debajo de la lengua o intranasal, porque son zonas que no hay que ser un genio para saber, ¿no? Dónde está la boca, dónde está debajo de la lengua, dónde está la nariz, ¿no? Entonces, ¿esto lo puede hacer el familiar? Sí, lo puede hacer el familiar teniendo su midazolam en casa. Ya, entonces por eso dice, cuidadores o familiares debidamente entrenados, ¿qué pueden ponerle al familiar que está en heraldos, ¿no? Extrahospitalario en casa, diacepam rectal, ¿no? Su midazolam bucal o intranasal, como les decía, que son zonas que sin ser médico, sin ser enfermera, uno sabe dónde está recto, dónde está la boca, dónde están las fosas nasales para ponerlo intranasal. Ahora, imagínense que el paciente sabe que va a convulsionar y el familiar no sabe, pues no está preparado para esto y llama a la ambulancia. Imaginemos que vivimos en un país donde la ambulancia sí llega en cinco minutos, ¿no? O sea, llega rapidísimo. Entonces, el personal paramédico de servicio de urgencias le puede poner el diacepam de manera intravenosa, porque para poner intravenosa no todos lo hacen, ni siquiera estoy seguro de que ustedes saben colocar correctamente la intravenosa o les da miedo, porque yo aprendí a hacer la intravenosa ahora que estoy de internado y no me quedo de otra que aprenderlo. Y no lo aprendí directamente de mi docente tutor, sino lo aprendí de la enfermera, que gracias a Dios háganse amigas a las enfermeras, por favor, tratenlas bonito, porque de ellas se puede aprender muchísimo. Entonces, el intravenoso lo tiene que hacer un especialista, no es fácil, saben que tienes que colocar, buscar la vena, encontrar la vena, cómo poner el catéter, cómo hacer la asepsia, cómo colocar el brazo, esto sí lo necesita el personal paramédico de servicios de urgencias con el diacepan intravenoso o el midazolán intramuscular, que es como inyectable, pues, ¿no? Y ya, entonces, esto es extrahospitalario o si llega, por ejemplo, al hospital o en la ambulancia, se lo pueden poner de esta forma en la fase premonitoria cuando no ha perdido todavía la conciencia, simplemente él siente que le va a venir su crisis. Ya, ¿ahora qué pasa si no, ya está convulsionando, ya convulsionando, ¿no? Ya muy tarde, la ambulancia llegó tarde o yo no estoy preparada para hacer eso, no sé, no dejé convulsionar, ya está empezando a convulsionar, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a dar en el estado perióptico precoz que les dije que era de 0 a 30 minutos, ¿no? De 0 a 30, 30 minutos en el estado perióptico precoz. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, que deje de convulsionar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le debo dar? ¿Hay farmacuidad? No hay. Entonces, ¿qué es lo que se da? ¿Qué le debo dar? Ya consideran, por ejemplo, de primera línea, así le dicen, Primera línea, la primera línea cuando estamos entre los primeros 30 minutos de convulsión en estado perióptico precoz. Le voy a dar las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué son las benzodiazepinas? Son gabaérgicos. ¿Qué quiere decir que gabaérgicos? Quiere decir que su target o su objetivo de función es en los receptores gaba, ¿no? Prácticamente va a ser que los receptores gaba se activen para, como dicen, son agonistas gaba y inhibir, obviamente, funcionar de inhibidores para terminar con la crisis. Para eso, utilizo primero las benzodiazepinas cuando estoy en el estado perióptico precoz, los primeros 30 minutos. ¿Cuál es lo primero que puedo utilizar? Diazepam. ¿Por qué diazepam? Porque es lo que hay posiblemente en todos los lugares de urgencia, porque ya les he dicho esto es una urgencia, una, no, más que una urgencia, es una emergencia, se puede morir el paciente, ya vimos sobre todo si convulsiona más de media hora, una hora, se puede morir. Entonces, esto es para atenderlo en la posta, así nomás, no, esto se atiende en hospital, ¿no? En la posta yo no tengo nada, puedo tener diazepam y tratar de controlarlo, ¿no? Pero si no funciona tengo que derivarlo, derivarlo hospital, porque lamentablemente en las postas no tenemos mucho más, podemos encontrar diazepam, sí, pero más de lo que vamos a pedir, ¿no? Cuando termine de explicarles todo esto, no tenemos. Ya, entonces, primera línea, las benzodiazepinas. ¿Qué se da? Diazepam. ¿Qué es mejor que el diazepam? El uracepam. ¿Pero tenemos en el Perú? No, lastimosamente, no hay lorazepam en el Perú. ¿Es mucho mejor el uracepam que el diazepam? Sí, efectivamente lo es, es mucho mejor, pero no hay en el Perú porque somos en un país subdesarrollado y no hay. Lamentablemente hay algunos medicamentos que el up to day lo pueden encontrar, no lo tenemos en Perú. Entonces, ¿qué usamos? Diazepam. ¿Cómo lo vamos a dar? Por ejemplo, en adultos lo podemos dar de 10 a 30 miligramos, de 2 a 5 miligramos en minuto, porque lo vamos a dar de manera como endovenosa, o sea, lo vamos a conectar a la vena. O en el caso que sean niños, como todos los niños siempre es por miligramos por kilogramos por peso, porque los niños siempre es por miligramos por kilogramos por peso, de 2 a 5 miligramos por minuto. En el examen me van a preguntar esto, no, en el examen me van a preguntar a ustedes qué medicamento dar, por suerte no nos preguntan dosis, pero donde sí necesitan dosis, saber las dosis es en el mismo hospital cuando ya hagan su internado. Ahí sí, por ejemplo, a mí, a veces los doctores me bulean porque no me acuerdo las dosis, yo sé qué medicamento dar, pero me dicen ¿cómo lo das? ¿cuánto lo das? ¿en cuántos minutos? Yo, no me acuerdo. Entonces, por el momento, por el caso de la universidad, con que sepan qué medicamento dar es suficiente, pero ya cuando llegue internado, por favor recuerden las dosis, cómo darlo, eso sí es importante para evitar el bullying. Entonces, la primera línea de benzodiazepinas vamos a dar diazepam. Lorazepam no hay en el Perú. Ahora, si no tengo diazepam puedo utilizar midazolam, que en algunos casos incluso mejor, es mucho mejor que el diazepam, sobre todo cuando son niños, ¿no? En el midazolam. Lo puedo utilizar. ¿En qué dosis? Acá también está, En endovenoso también. Ya, ya le di, ya sea el diazepam o el midazolam, que son dos medicamentos que sí hay en el Perú, pero usualmente lo que más hay, más que el midazolam, hay diazepam. Esa sí lo puede encontrar incluso en la posta, ¿no? Ya, entonces le di su diazepam. Se supone que tiene que ceder, ¿no? Porque le estoy dando su medicamento de primera línea al diazepam en los primeros 30 minutos de convulsión. La pregunta es, ¿cede? ¿No? Si ustedes me dicen, sí, perfecto, ya los sacamos del cuadro, hay que controlar que no tenga náuseas y vómitos después, ¿no? Y listo, se va a su casa, le grito, si le digo que sí fue porque no tomó su medicamento, le explico lo que tiene que hacer, etcétera, pero ¿qué pasa si no cede? O sea, no cede, continúa convulsionando, continúa. Entonces, ¿qué puedo? ¿Me rindo? No, se puede repetir, ¿no? A los tres minutos de haberle dado el primer diazepam en endovenoso, puedo volver a repetirle la misma dosis a los tres minutos, ¿no? Y luego otra vez reviso, ¿no? Pasaron tres minutos, ¿cede? O sea, ¿sigue convulsionando o no? Si me dices que no, o sea, que sigue convulsionando a pesar de haber repetido el diazepam en la misma dosis que estaba acá, no he repetido a los tres minutos, no cede, o sea, sigue convulsionando, voy a pasar a la fenitoína, ¿ya? La fenitoína, la fenitoína. ¿Por qué? Porque la fenitoína también es un medicamento que se puede encontrar en todas partes en el país y que hasta por ahí en la mejor posta de 1 a 4 que son los maternos infantiles lo puedo encontrar. ¿Cómo se le llama la fenitoína? En jerga médica, epaminización se le dice, pero es fenitoína. Entonces, lo tengo que empezar a dar la fenitoína entre los 20 a 30 minutos porque se supone que estos son los primeros 30, ¿no? Tengo solamente 20 minutos a 30 minutos para yo darle la fenitoína, ¿no? Y tengo que ir controlándolo porque la fenitoína no es un medicamento sencillo. El medicamento que es la fenitoína tiene riesgo de arritmia, tiene riesgo de hacerme hipotensión, tiene riesgo de hacerme bradicardia o inflamarme la vena. Eso significa flevitis, inflamación de la vena porque esto se pone endovenoso también. Entonces, le estoy dando fenitoína para terminar con su crisis epiléptica porque el diazepam me ha fallado. Entonces, igual, hay que monitorizar esto, ¿no? El ritmo cardíaco, la presión arterial, ¿no? Y también la presencia de inflamación de vena porque todo esto puede ser causado por la fenitoína. Entonces, para controlar la arritmia hay que hacer EKG, ¿no? Entonces, y el EKG usualmente lo encuentro en el hospital, recordar eso. Entonces, empecé con diazepam, no funcionó, le volví a dar diazepam a los 3 minutos, tampoco funcionó y como no funcionó, entonces le voy a dar fenitoína los primeros 20-30 minutos. Ahora, ¿qué pasa si a pesar de haberle dado fenitoína, ¿no? Ya han pasado, ya, si ya eran los primeros 30 minutos y le voy a dar otros 30 minutos de fenitoína, ya ya llego a la hora, ¿no? O sea, o mejor dicho, ya llevo más de 30 minutos convulsionando, ¿no? Antes de llegar a la hora, ya llevo más, porque estos son los primeros 30, ¿no? Precoz, primeros 30 minutos tratando de sacarlo de la crisis. Ahora, ya llevo más de 30 minutos convulsionando, que ya se le llama estado epiléptico establecido. Más de 30 minutos convulsionando, 40 minutos, póngale, convulsionando, todavía no llego a la hora, pero son 40 minutos convulsionando, estado epiléptico establecido, ¿no? Más de 30 minutos, menos de una hora. No funcionó la fenitoína, paso a qué, fenobarbital. Ya, le voy a dar su fenobarbital. Le voy a dar su fenobarbital, máxima actividad, en 15 minutos se supone que ya me tiene que haber mejora, o haber detención completa de la crisis, ¿no? Recordar que fenobarbital también es un barbitúrico, y los barbitúricos qué cosas hacen, principalmente, depresión respiratoria, ¿no? Hay que ver si la puedo intubar al paciente o no, monitorizar su presión sanguínea, su frecuencia cardíaca, ¿no? Esta es la dosis de adulto, y en menos de 100 miligramos por minuto. Ya, si no tengo fenobarbital, ¿no? O si veo que con el fenobarbital no me, está mejorando, pero muy poquito, muy lento, ¿no? Se supone que a los 15 minutos ya tiene que hacerme la, ya detenerme en la crisis, ¿no? Puedo encontrar valperuato de sodio, ¿no? Puede ser, esto puede ser un I o un O. Ya, si tengo un I, mucho mejor, ¿no? Si le doy fenobarbital y le sumo valperuato sóbrico, mucho mejor. Porque el valperuato ozódico sobre todo sirve para las crisis tanto generalizadas, ¿no? Las generalizadas sobre todo. Y esta, esta es la dosis que le tengo que dar, ¿no? Sobre todo para el establecido. Entonces, si a mí me hacen una pregunta, ¿qué medicamentos puedo dar para el estado epiléptico establecido? Que quiere decir que está durando su convulsión más de 30 minutos. Doy fenobarbital y valperuato sóbrico, ¿no? Y para el precoz, ¿para el precoz qué hay? Hay diazepam, lorazepam, midazolam. Y le doy, bueno, siempre empiezo primero con diazepam. Si no funciona, puedo repetir a los 3 minutos el diazepam. Si no vuelve a funcionar y sigue convulsionando, ya me voy a la fenitoína. No intento con la fenitoína. Entonces, eso es para el precoz los primeros 30 minutos. Para más de 30 minutos, fenobarbital y valperuato sódico. Pero siempre controlando, sobre todo con el fenobarbital, la respiración. Incluso puedo llegar hasta intubar, hacer la intubación, porque la depresión respiratoria es un efecto adverso del fenobarbital, que es muy común. Ahora ya, pasamos a segunda línea. ¿Qué quiere ser segunda línea? Cuando ya estoy en segunda línea, quiere decir que ya prácticamente no me ha respondido ni al fenobarbital ni al valproato sódico. O sea, no me responde, pues obviamente, ¿no? Entonces, segunda línea, ¿no? O sea, no me responde ni a la primera ni a la segunda línea para estar en estado epiléptico refractario y lleva más de 60 minutos a pesar de tratamiento con anestésicos, ¿no? Y ya, pues obviamente, está en UCI, ¿no? Vamos a la segunda línea. Estado epiléptico refractario, ¿qué quiere decir? Más de una hora o más de 60 minutos, se lo quieren poner en minutos, más de una hora. ¿Qué cosa debo hacer si el paciente sigue convulsionando más de una hora? Ay, no sé, ¿qué hacer? Me desespero, lloro, no. Ya voy a los anestésicos. ¿Y dónde encuentro anestésicos? Obviamente, los anestésicos los voy a encontrar en un hospital también porque eso se utiliza en sala de operaciones como que midazolán intravenoso, el propofol y los barbitúricos más fuertes. ¿Cuáles son los barbitúricos más fuertes? El tío pental y el pento barbital. ¿No? Tío pental o pento barbital. Aquí están las dosis. ¿Por qué? Porque si ya lleva más de una hora convulsionando, más de una hora, lo tengo que inducir a un coma barbitúrico, ¿no? Obviamente va a tener mayores efectos adversos, pero lo tengo que dormir al paciente. O sea, si ya lleva más de una hora convulsionando, o sea, con una sobreexcitación, ustedes saben que una sobreexcitación, aumento de temperatura, cero oxígeno, cero glucosa y yo no quiero que el paciente se siga friendo el cerebro prácticamente por una sobreexcitación. Yo lo voy a tener que planchar, lo tengo que inducir a coma para dormir ese cerebro para que no siga convulsionando. Más de una hora lo voy a inducir a coma barbitúrico, ya sea con tiopental o pento barbital. O también puedo utilizar el midazolán intravenoso o puedo usar el propofol. ¿Cómo utilizo el midazolán? Lo puedo utilizar también todo endovenoso, ¿no? En esta dosis. Y si utilizo propofol lo puedo utilizar también volo endovenoso en este de acá y obviamente hacer monitorización, ¿no? Y ya los barbitúricos para inducirle el coma barbitúrico porque estos son parte de los anestésicos, ¿no? Esta es segunda línea. Segunda línea. O sea, si ustedes me preguntan ¿cuál es segunda línea y cuál es primera línea? Para ser más clara. Primera línea, todos los de acá, ya sepan, ahora sepan, midazolán, hasta fenitoína. Segunda línea, fenobarbital, valprobotosódico, ¿ya? Me falla la primera y la segunda línea. No responde primera y segunda línea. Entonces, obviamente estoy en estado epiléptico refractario porque ya lleva más de una hora convulsionando y tengo que ir hacia los anestésicos y al UCI neurológico. Ahora, si estoy en un estado epiléptico súper refractario, o sea, ya lleva más de 24 horas y obviamente está en UCI, porque si yo estoy haciendo anestésicos, ¿no? Usando anestésicos, ya para ambos, para el estado epiléptico refractario y para el súper refractario yo ya estoy llevándolo a UCI. A ambos, ¿no? Ya ambos se deben estar en UCI porque estos medicamentos, como les dije, los anestésicos se dan en sala de operaciones. No se dan así nomás ambulatoriamente acá en la sala de hospitalización y ahí nomás. No. Los anestésicos se tienen que dar en un lugar específico como UCI, ni gasolampera por favor barbiturico. Bueno, estoy en el estado epiléptico súper refractario más de 24 horas, ¿no? Utilizo anestésicos más fuertes como cuáles, la ketamina, el isoflurano, e incluso si ya, pues no sé qué hacer, ya se me acabaron hasta los anestésicos para darlo. Ya empiezo a dar corticoides como la predisona para bajar los procesos de inflamación porque ya más de 24 horas de hecho hay una lesión y toda lesión que me produce inflamación, ¿no? Y toda inflamación que me hace al cerebro, ¿no? A ver si se acuerdan de lo que vendría a ser las clases anteriores, toda inflamación que me hace aumento de la presión intracraniana o endocraniana si le quieren ponerlo o la PIC ya presión intracraniana. Toda inflamación, toda lesión que me causa inflamación me aumenta la PIC y la PIC es buena, no, 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 yo no quiero que sufra de presión intracraniana porque también se puede planchar por presión intracraniana, o sea, se puede morir el paciente por aumento de presión intracraniana, entonces, ¿qué hago? Le doy corticoides o le doy inmunoglobulinas o por último, si nada funciona, recambio plasmático, o sea, estas son mis últimas opciones para el estado epiléptico súper refractorio. Ya, entonces, con esto ha quedado claro más o menos la secuencia porque he tratado de ponerles una secuencia que les pueda ayudar sobre todo en el examen o que se guían más o menos de cómo es el proceso para que sea un poquito más ordenado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Hay algo que no haya dicho con claridad? ¿Qué cosa? Aparte de, cuando pusiste el fenobarbital y valproato sódico, pusiste también I, O. Ah, ya. Quiere decir, si yo tengo fenobarbital nomás, si no tengo valproato sódico, ya con el fenobarbital puedo, entre comillas, sobrevivir, ¿no? Para tratar de sacarlo del establecido. Pero si yo tengo ambos, fenobarbital, y le sumo el valproato sódico, mejor. Mejor si tengo los dos. Valproato, fenobarbital, más valproato sódico, para sacarlo del establecido. O sea, más de 30 minutos menos de una hora que esté convocionando. ¿Se entiende un poquito mejor? Sí, muchas gracias. Ya. Ya. Bueno, ahí se supone que iba el post-test y la pregunta, de todas maneras se las voy a resolver para las 5, que era las 5, ¿no? Una mujer de 69 años, ¿no? Quien acude a emergencias por presencia de episodio confusional mental de aproximadamente de 40 minutos de duración. Y consta que yo estas preguntas no es que las haya formulado yo, ¿no? O sea, han sido previas, formuladas por el doctor que dictó en esa vez, ¿no? Entonces, mujer de 69 años quien acude a emergencia por presencia de episodio de confusión mental de aproximadamente 40 minutos de acento de duración, 40 minutos, ya lleva 40, ¿no? Ya, interesante, 40. En dicho evento, la paciente despliega automatismos manuales, ¿no? Automatismos manuales de búsqueda y habla por momentos. Pero automatismos manuales quiere decir que está moviendo la mano y habla por momentos. Se le realizó un electroencefalograma evidenciándose actividad epiletiforme continua temporal izquierda. O sea, si me están dando una zona y sobre todo un lado, eso quiere decir que esto es focal, ¿no? Su crisis es focal porque me está diciendo que solamente es en el lado izquierdo. El diagnóstico más probable y el tratamiento farmacológico será, o sea, tiene 40 minutos de confusión mental o sea, no ha recuperado la conciencia, está confundida 40 minutos y encima en dicho evento mientras está confundida no tiene recuperación de conciencia, está haciendo estos automatismos manuales, esta crisis focal. Entonces, ¿cómo sería esto si ya lleva 40 minutos? Por ahí quieren participar, ¿cuál creen que sería la clave? Y ya les he dado varias pistas. ¿Estado epiléptico focal con diazepam y fenitoína? Sí, la E. Ajá, porque ya estamos 40 minutos, ¿no? De duración y como es un estado epiléptico focal vamos a empezar con diazepam, si no en este caso el episodio de confusión mental de apreciamiento de 40 minutos y en dicho evento ya, ¿no? Se supone que debería ser los primeros 30 minutos, ¿sí o no? Para dar diazepam y fenitoína. Según la teoría. Pero recuerden que los doctores son bien pesaditos a veces y ponen trampas, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo el diagnóstico más probable y el tratamiento farmacológico será obviamente si es estado epiléptico focal. Eso sí, está clarísimo porque me están dando incluso el dato que es en el lado izquierdo. Ahora, este hace pan y fenitoína, ¿no? Porque ya lleva 40 minutos, ¿no? En el anterior, en la teoría, vamos a ver. Vamos atrás. Ya. Ya. Los primeros 40 minutos de confusión. Entonces, y a eso se le han asociado, pues, los movimientos de la mano y todo más. Vamos a empezar con diazepam y con fenitoína. Los primeros 30 minutos. Uno podría decir, ya, me paso de frente a fenobarbital y va el protosódico. No, pero primero hay que empezar por la primera línea, ¿no? Diazepam y fenitoína. Hay que empezar así. Siempre en este, en este, en este rango, ¿no? Primero por los de primera línea y luego me voy con los de segunda línea y así sigue, ya pues voy dando lo siguiente. Por eso dice diazepam y fenitoína, porque ahí lleva bastante tiempo, ¿no? Entonces, ya debe más o menos 30 minutos convulsionando. Ya. Lo voy a poner dentro de 30 porque, como les dije, así vino la pregunta y todo el mundo en esa vez se pudo haber confundido y marcarme pues los medicamentos ya de, pues, podio ponerme el fenobarbital y, bueno, el probato sódico, pero como ven, no hay, ninguna de ellas tiene esa clave, ¿no? Y la única que podría hacer y mucha gente marcó por eso es por el estado epiléptico focal porque todos los demás no son estado epiléptico focal, no es lleno gastor, no es ahora continia, no es estado epiléptico generalizado, no es una crisis parcial simple motora, es un estado, solo por el hecho de saber simplemente que el estado epiléptico focal les dio la clave. Para serles sincera, esta pregunta la llevé yo cuando llevé esta clase, o sea, cuando yo estaba en quinto año y, pues, prácticamente la mayoría aprobó esta pregunta, o sea, la hizo bien por el hecho de saber que era un estado epiléptico focal, no por la, no por el tratamiento porque, como ven, dice 40 minutos, yo no diría, no, eso no es el tratamiento, ¿no? Entonces, siempre hay que, siempre guiarse, guiarse por la clínica y tratar de salir del impase, ¿no? Porque ustedes saben, los doctores hacen preguntas que uno puede decir, no, está mal planteado, pero no van a cambiar su clave por más que le insisten, hay doctores que son muy cerrados. Ya, pero me ha gustado que de frente me digan la E, porque ya prácticamente con eso también se aproban, ¿no? Son puntos. Ya, y con eso terminamos con el estado epiléptico focal, ahora falta el tratamiento en general de la epilepsia, ¿no? No de la emergencia que vendría ser el estado epiléptico focal, mejor dicho, el estado epiléptico en general, sino de, vamos a hablar de cómo se trata una epilepsia normal, o sea, una epilepsia, una persona que sufre de epilepsia. Ya, ahorita voy a compartir la otra diapositiva. Ahora vamos al tratamiento de la epilepsia, o sea, ¿cómo yo voy a tratar a un paciente que sufre de epilepsia secas? No que está en estado epiléptico que es la emergencia, no, epilepsia nada más, o sea, que convulsiona ya sea dos veces al año o que tiene convulsiones frecuentes, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Ya, entonces, todo depende, ¿no? De también saber dónde actúan los fármacos, pues, ustedes hemos llevado farmacología y hay que saber cómo es la farmacodinámica, la farmacocinética y ese tipo de cosas. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo yo voy a dar el tratamiento? Depende del tipo de crisis epiléptica, si es focal, si es generalizada, dependiendo de eso también voy a dar el tratamiento. Si pertenece a un síndrome epiléptico específico, por ejemplo, la mioclonal juvenil o es de ausencia, ¿no? Es un síndrome de ausencia, ¿no? Dependiendo si es de eso también voy a saber qué dar o si tiene características demográficas, ¿no? Si es un paciente joven, si es una gestante, si es un anciano, es un adulto mayor, ¿no? O si tiene una comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, así. Dependiendo de estas cosas yo puedo saber qué medicamento debo de dar. ¿Por qué? Porque tengo que saber el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, los más conocidos, los que se consideran también un poco antiguitos iónicos. ¿Dónde está? O sea, ¿qué son los canales iónicos? Ustedes se acuerdan que la vez pasada les hablé acerca de cómo la membrana, ¿no? La membrana tiene que enviar el mensaje y se abren los canales de sodio, los canales de, o sea, los canales de sodio dependientes de voltaje para que entre sodio, ¿no? O, y salga potasio, ¿no? Para poder hacer menos negativo el interior y hacerlo más positivo y hacer una despolarización de la membrana, se supone, ¿no? Entonces, todo ese proceso de abrir y cerrar canales voltaje dependientes me va a permitir la polarización de la membrana y después su hiperpolarización y después su, obviamente, su despolarización, su hiperpolarización y su repolarización otra vez, ¿no? Entonces, todo ese proceso se hace a través de canales, o sea, de canales dependientes de voltaje. En este caso, este es un canal dependiente de sodio y va a haber fármacos que actúan a ese nivel, como cuáles, la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valpróbico, ¿qué más? La lamotrigina, el topiramato, ¿no? El topiramato es uno de los fármacos que actúa en diferentes mecanismos, así que vamos a ver el topiramato también participando en los, en, ¿cómo se llama? En el AMPA o los canales dependientes de voltaje pero de la membrana postsináptica y no solamente de la presináptica sino en ambas, ¿no? Tiene dos sitios de participación, ¿no? Entonces, el topiramato se le llama que tiene diferentes sitios de participación y se utiliza también para otras situaciones. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver, aquellos que producen inhibición o bloqueo de los canales de sodio de los que ya les hablé, inhibición o bloqueo de los canales de calcio, ¿no? Que están por acá, los canales de calcio usualmente está la pregabalina y la gabapentina o inhibición de los receptores glutamatérgicos, ¿no? O sea, que van a inhibir a los receptores de glutamato porque el glutamato excita yo no quiero que esté mi cerebro excitado, sino quiero controlar esa excitación y utilizo pues la inhibición de estos receptores de glutamato, ¿no? Entonces, también están acá, por ejemplo, ya, el febamato, ¿no? O el tapiramato que también se utiliza acá, en este caso es de los de potasio, ¿no? Que está acá, potenciación de los canales de potasio, potenciación de los receptores gabaérgicos, ¿no? Gaba A y Gaba B que son los sitios activos que están más o menos por acá y este es uno de los que se utiliza actualmente que tiene buen resultado que es el levitiracetán, ¿no? Que es prácticamente otro sitio de acción. Esto es una proteína, ¿no? Es la actuación sobre la proteína de la membrana de las vesículas sinápticas que favorecen la liberación de los neurotransmisores tipo gaba. O sea, ¿qué es lo que hace el levitiracetán? Lo que hace es impide que la vesícula que contiene algaba, ¿no? Sea rota o se abra porque esa proteína para liberar el glutamato, por ejemplo, si yo quiero liberar el glutamato, esa proteína se tiene que salir y esta membrana se abre y sale. Entonces, si esta proteína se queda siempre ahí, va a mantener en vesículas al glutamato y el glutamato nunca va a salir, ¿no? Y ese es otro sitio de acción interno que utiliza el levitiracetán, ¿no? Que ha funcionado muy bien. Ya, ahora vamos a ir al siguiente. Aquí, también acá hay más porque dentro de su teoría, si es que ustedes por ahí la han revisado, el doctor que hizo la teoría lo hizo muy bien, habló un montón, para serles sinceros, un poquito desordenado, sí, pero estuvo muy buena su clase, si es que les soy sincero. Estuvo muy, muy buena. Solamente que sí hay que tener mucha paciencia para escucharlo porque, bueno, entonces, y tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí, si vamos a los inhibidores de la sinapsis, ¿no? O sea, yo quiero detener la sinapsis. Otros lugares de acción para ser más claro, ya les mencioné los canales de calcio, los canales de potasio, el levitiracetán que actúa en esa proteína de membrana SBA2, ¿no? Y ahora, otros sitios, ¿no? Por ejemplo, otros sitios donde participan, por ejemplo, múltiples mecanismos de acción, el topiramato, como les dije, que actúa en dos o tres sitios, el valproato también actúa en dos o tres sitios, ¿no? En varios sitios actúan el topiramato y el valproato. Por eso, estos dos suelen ser ideales para tratar, por ejemplo, algunas epilepsias que son de difícil manejo, ¿no? De difícil control. Porque ambas pueden actuar en distintas partes, ¿no? En distintas partes. Entonces, si no ataca por un lado, ataca por varios lados, el topiramato y el valproato, por otros mecanismos, como ven acá, ¿no? Los GABA, que imitan, pues, a los receptores GABA, y, pues, lo que hacen, ¿me están escribiendo? No, no son ustedes, no importa. Entonces, ya, lo que hacen, pues, son los agonistas GABA con las benzodiazepinas, ¿y quiénes son las benzodiazepinas? Pues, el liacepan, el oracepan, ¿no? Que son de tono GABAérgico, Clonazepan, clobazan, también el diacepan, y después también están los barbitúricos, que también funcionan acá, ¿no? Que son agonistas de receptores GABAérgicos, también funcionan acá, solo que en distinto, en distinto brazo, porque acá son brazo alfa, brazo beta, brazo gamma. Entonces, en distinto brazo actúa el barbitúrico, ¿y quiénes son, de ejemplo, el fenobarbital, ¿no? Y así, varios distintos lados. Esto simplemente para, para saber los diferentes sitios activos donde funcionan los medicamentos, porque de eso en sí no me van a preguntar, pero para saber, ¿no? La diferencia, ¿por qué debo usar una cosa o por qué debo usar otra? Ya, entonces vamos a hablar acerca de los medicamentos de primera línea para los tratamientos de la epilepsia, porque para dar este tratamiento de la epilepsia hay que seguir reglas, como por ejemplo, lo que uno quiere, lo que uno espera para no intoxicar tanto a un paciente con epilepsia, es que siga monoterapia. ¿Qué quiere decir monoterapia? Que solo necesite un solo fármaco epiléptico para controlar sus crisis, ¿no? Entonces, mientras sea una sola droga, hay menos toxicidad, ¿no? Y entonces, así podemos escoger el mejor medicamento para él, y puede llevar una vida, pues, normal, lo que podría decir es normal, ¿no? El problema es cuando no hay éxito, ¿no? Y pues, si no hay éxito con la monoterapia, hay que buscar otra droga, ¿no? Otro tipo de fármaco antipiléptico para que reaccione, ¿no? Y si no, pues ya empezar a ir a la terapia combinada. Pero como les digo, el objetivo de toda terapia de epilepsia es llevar monoterapia. ¿Y se acuerdan de cuáles eran los tipos de epilepsia que usualmente respondían muy bien a la monoterapia? Pues son las epilepsias de tipo genética, de origen genético, son las benignas que les pusieron ahí, ¿no? Si es que se acuerdan, ahí estaban varias, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa si no tengo éxito? Pues no, ya intenté con monoterapia, ya le cambié el medicamento a la monoterapia, ¿qué hago, no? No sé qué hacer. Entonces, ¿qué hago? Voy a pasar a la terapia combinada. O sea, voy a aumentarle otro medicamento. Entonces, ¿pero puedo aumentarle cualquier medicamento? No. Ahí es donde hay reglas. Primero que todo, no podemos mezclar dos medicamentos del mismo sitio de acción. O sea, quiere decir que yo no puedo mezclar, vamos a ponerle atrás, todos los que están en este cuadro, los de canales iónicos, los que están aquí. Yo no puedo utilizar todos estos combinados. No puedo utilizar dos medicamentos que manejen el mismo sitio de acción. No. Porque van a competir entre ellos y en vez de funcionar y potenciarse, van a suprimirse. Porque van a buscar competir por el mismo sitio de funcionamiento. O sea, la regla es no usarme dos medicamentos del mismo sitio de acción. ¿Ya? La segunda regla. ¿Cuál es la segunda regla? Es que yo no debo mezclar dos medicamentos antiguos. O sea, no puedo utilizar, combinar los de este mismo grupo. No puedo utilizar los mismos de la primera línea. No puedo hacer una mezcla. No puedo combinar esto entre esto. No puede haber una combinación. Por ejemplo, no puedo combinar fenobarbital con ácido valproico. No puedo combinar fenitobina con carbamacetvina. ¿Por qué? Porque los de primera línea han sido los primeros en ser creados. Y como son los primeros en ser creados, son los más tóxicos. Entonces, si yo mezclo dos medicamentos de la misma línea, o sea, combinar dos antiguos, es hacerle o darle más toxicidad al paciente. Y tampoco quiero eso. O sea, primera regla, dos medicamentos del mismo sitio activo, no puedo utilizar. No usar medicamentos que funcionan en el mismo sitio activo. Otro, no evitar, evitar combinar dos medicamentos de primera línea o los antiguitos. Pues no, porque son muy tóxicos. Y si doy dos tóxicos, demasiada toxicidad. No va a ir bien el medicamento. Mejor dicho, el tratamiento del paciente va a tener tantos efectos adversos que no lo va a querer tomar. No va a haber adherencia al tratamiento. Ya. Otra regla. Si yo quiero combinar, entonces, ¿cuáles puedo combinar si no puedo mezclarlo entre antiguos? Debo mezclar siempre un antiguo con un nuevo. ¿No? Que vendría a ser los acá. Nuevos. Un nuevo más un antiguo. Eso sí es una buena combinación. Un nuevo con un antiguo. ¿Ya? Y que, pues, otra regla más, es que mi combinación, nuevo con antiguo, no me afecta, o sea, no me empeore la crisis en vez de mejorarla. Que va a haber algunos medicamentos que van a ver que, en vez de mejorar un tipo de crisis, la van a empeorar. Que lo voy a explicar más adelante, no se preocupen. Pero ya, vamos a recapitular. No puedo mezclar dos medicamentos que trabajan en el mismo sitio activo. No puedo mezclar medicamentos que sean de la misma familia, o sea, los antiguos. No puedo mezclar dos antiguos porque es mucha toxicidad. ¿Qué es lo que quiero mezclar entonces? Antiguo más nuevo. Sería lo ideal. Y, pues, que estos antiguos más nuevos, o sea, la combinación de este antiguo más nuevo, no me empeore la crisis. Porque si me empeora, no funciona. Entonces, no me empeore la crisis, más bien que me la mejore. Esas serían las reglas de tratamiento combinado. Tiene que ser antiguo más nuevo, y que esta combinación no me empeore la crisis. Que me la mejore más bien. Esas serían las reglas. A ver, ahora, ¿qué más necesito saber? Ya, vamos a hablar de las primeras líneas o de los antiguos, ¿no? Aquí vamos a tener al fenobarbital, ¿no? Y a la fenitoína, que son los más conocidos, ¿no? El fenobarbital y la fenitoína, porque los puede encontrar en todas partes del país, ¿no? Son fáciles de encontrar en cualquier hospital de cualquier región del país. Ambos son indicados, tanto para la crisis generalizada, como las crisis focales. Y la ventaja es que son baratos. Como ya son antiguos, ya llevan años en el mercado, ya las patentes no son exclusivas, entonces hay abaratamiento de los costos, y es barato conseguirlas. O sea, las consigo en todas partes, son baratas, y me sirven tanto para las crisis focales como las generalizadas. Para ambos casos. ¿No? Esa es la ventaja. Y pues está en todos lados del país. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería la desventaja con estos dos fármacos? El fenobarbital y la fenitoína. Que les recuerdo, no los puedo mezclar porque pertenecen al grupo de antiguos. Sería doble toxicidad y no quiero eso. Entonces, ya. ¿Cuál es la desventaja de usar uno u otro? La desventaja es que, por ejemplo, en las mujeres, puede tener un efecto estético no deseado. Aquellas pacientes que se controlan con fenobarbital o con fenitoína, pueden tener irsutismo. ¿Qué quiere decir irsutismo? Un vello grueso y abundante en los lugares no adecuados. ¿No? crecimiento de vello grueso y abundante en los lugares más masculinos. O sea, por ejemplo, tener un bozo más grueso que parezca barba, o tener piel, o sea, mejor dicho, tener vellos gruesos en los brazos y en las piernas que usualmente a las mujeres no nos gusta, pues por eso nos depilamos. Entonces, ya. Entonces, esa es la desventaja de usar fenobarbital o fenitoína. ¿No? A pesar de ser baratos, de encontrarlo donde yo pueda, o sea, en cualquier parte y de que puedo utilizarlo tanto para las crisis generalizadas como las focales, ¿no? Para ambas lo puedo utilizar. El problema es que me produce irsutismo en las mujeres y otro efecto adverso es que produce gingivitis, ¿no? Una especie de hiperplasia gingival, o sea, es como que la, ¿cómo sería acá? La gingiva o, yo me olvidé la palabra específica, las encías, ahí está, las encías se engrosan, ¿no? Parece un babuino, un mono, cuando se levantan las, los labios, los monitos, se ve como si tuviesen un engrosamiento de las, de las encías, así, se engrosan, puede producirme hiperplasia gingival, ¿no? Que ese sería otra también, otra de las cosas estéticas que se ve, no se ve muy bonito y pues en menor grado que sería el irsutismo, ¿no? Un vello en lugares que no quiero que me crezca vello como el bozo, los brazos, las piernas, grueso, ¿no? Un vello grueso, ¿ya? Aparte de eso, no se da en niños, la fenitoína y el fenobarbital no lo puedo dar en niños porque altera su cognición y conducta, porque estos dos medicamentos, como les dije, como pertenece a los antiguos, son tóxicos, muy tóxicos y pues si le doy a un niño es muy probable que su desarrollo cognoscitivo no va a ser normal, entonces fenobarbital y fenitoína no se da en niños, no se debe dar en niños, lo puedo dar para crisis focales y generalizadas en adultos, eso sí puedo hacerlo, en niños no, ¿cuáles son sus beneficios? Que es económico, que lo encuentro en todos lados, que me sirve para las generalizadas y focales, o sea, las crisis, pero como efecto adverso me puede producir hirsutismo en mujeres y hiperplasia gingival, ¿no? Ya, entonces estos dos. Ahorita estoy, justo me llaman cuando estoy dictando. ¿Qué? Entonces ya, bueno, ya estoy en clase, sigamos, la carbamazepina, ¿para qué sirve la carbamazepina? También es parte de los antiguos, por lo tanto, es medio tóxico, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la carbamazepina? La carbamazepina usualmente se utiliza para crisis focales, ¿no? Sobre todo para crisis focales, ya sea para las simples o las crisis focales complejas, carbamazepina. ¿Para qué más me sirve? Bueno, sobre todo para eso, utilizo la carbamazepina para las crisis focales y complejas, focales, pero estoy hablando de solo focales de la carbamazepina, ¿no? Mientras que las dos anteriores era tanto para las generalizadas como para las focales, ¿no? Con sus ventajas y desventajas, la carbamazepina me sirve solo para las crisis focales, ya sea simples o complejas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que me produce mucho sueño, mucho sueño lo espero ser el paciente, el paciente puede estar medio atontado, ¿qué más? La titulación es lenta, ¿no? ¿Cómo titulación lenta? Quiere decir que pasa mucho tiempo en la sangre, ¿no? Y no, y si quiero, el paciente tiene algún otro problema que necesite que, por ejemplo, un problema renal, ¿no? Prácticamente se va a intoxicar a sí mismo si tiene un problema, no se puede dar mucho en pacientes que tienen problemas renales, la carbamazepina y además, pues tiene, puede producir gastritis también la carbamazepina. Ahora ya, pasamos al siguiente, el ácido valproico. ¿Para qué me sirve el ácido valproico? El ácido valproico prácticamente es de primera línea en Perú, porque también es barato, es fácil de conseguirlo, para las crisis generalizadas, ¿no? Para las crisis generalizadas. ¿Para qué más lo utilizamos el ácido valproico? No solo para las crisis generalizadas, sino para una crisis generalizada también específica, como cuál, la crisis de ausencia. Por eso está esto acá, ¿no? Usualmente, si uno lee el app today y lee cualquier guía extranjera, te dice que para crisis de ausencia, que usualmente lo hacen niños, porque ya se los expliqué en la clase pasada, yo voy a dar el etosubsimide. Para crisis de ausencia doy etosubsimide. Te lo dice cualquier guía internacional. Pero como nosotros somos un país subdesarrollado otra vez y no tenemos etosubsimide, lo que vamos a hacer es dar ácido valproico en Perú, por eso se lo he puesto acá. Para crisis de ausencia lo doy el ácido valproico. Primera línea para crisis de ausencia en Perú, ácido valproico. A secas, ácido valproico también se puede dar para crisis generalizada y también lo puedo dar como primera línea para la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Lo puedo dar ácido valproico en ausencia, en mioclónica juvenil o generalizada a secas, ¿no? Para eso me sirve el ácido valproico. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Con eso acabamos con los de primera línea. Ya. Ahora vamos a los... ¿Quiénes? Ah, ya. Los benzodiazepinas antiepilépticos. De esto ya hemos hablado. ¿Se acuerdan que con esto de acá trabajamos sobre todo para solucionar los problemas de estado epiléptico? El diazepam, que es la primera línea, ¿no? El diazepam. El diazepam, lamentablemente, no lo tenemos en el Perú. Lastimosamente, el diazepam. Y que es mucho mejor que el diazepam por su velocidad de acción. O sea, rápidamente cortan la crisis, ¿no? El número uno sería el diazepam, el segundo sería el midazolán y el tercero sería el diazepam. Pero en el Perú, pues, usamos más diazepam debido a que es mucho más fácil de encontrar. Y de ahí podemos encontrar, si es que tenemos suerte, el midazolán. Pero nunca vamos a encontrar el diazepam porque no se vende en Perú. Nunca vamos a encontrar el diazepam y eso que es el mejor, ¿no? Si hablamos de quién es mejor en grados, ¿no? Como les digo, primero está el lorazepam, primero en solucionarme el estatus epiléptico, segundo sería el midazolán y tercero sería el diazepam. Pero lo que tenemos más en Perú es diazepam. Y si tenemos suerte, conseguimos midazolán. Pero lorazepam, sí, nunca lo vamos a encontrar porque no se vende en el país. ¿Para qué me sirve entonces el clobazán? El clobazán es útil sobre todo en las crisis atónicas. ¿Se acuerdan que les hablé de la crisis atónica que pierdo de la nada o mientras está en crisis la tonicidad de los músculos y se caen salvajemente al piso o se cae la cabeza, ¿no? Así, se cae, ¿no? Bruscamente, caída de cabeza brusca porque es atónica, pierde la tonicidad. Para eso me sirve el clobazán, para las crisis atónicas. Ya, con eso terminamos con los pensadisipinas antiepilépticos, ¿no? Ahora vamos con los nuevos antiepilépticos porque hemos dicho cuando yo quiero hacer una terapia combinada tengo que mezclar un antiguo con un nuevo. Ahora vamos a hablar de los nuevos. En el caso de los nuevos, pues vamos a ver que tenemos que saber lo siguiente. ¿Se acuerdan que les dije que yo mezclo antiguo con nuevo pero siempre y cuando no me afecte o no me empeore la crisis? ¿En qué situaciones me podría empeorar una crisis? Por ejemplo, en las epilepsias mioclónicas habíamos dicho que puedo utilizar el ácido valproico, ¿no? Para la mioclónica juvenil, por ejemplo. Pero no debería utilizar jamás, jamás, la fenitoína. La fenitoína ni la carbamazepina, ¿no? Y tampoco uno de los nuevos que es la gabapentina. No puedo utilizar ni la fenitoína ni la carbamazepina ni la gabapentina para una crisis mioclónica porque la empeoran. Nunca usar fenitoína ni carbamazepina ni gabapentina para una crisis mioclónica, lo repito, porque la hacen empeorar. El paciente se va mal y no queremos eso. Ya. Con eso ya les dije cuál es no usar en el caso de la epilepsia mioclónica. Ahora, en los nuevos, ¿para qué me sirven los nuevos? ¿Qué cosa utilizo? Esta es la oxcarbamazepina, ¿no? O la oxcarbamazepina. La oxcarbamazepina es la prima, pues, ¿no? Es la prima de la carbamazepina. ¿Por qué la prima? Quiere decir que a esta prima le han quitado todos los efectos o la mayoría de los efectos adversos que tiene la carbamazepina, la mayoría de la toxicidad que tiene la carbamazepina. Es el primo de la carbamazepina, pero mejorado. Entonces, le quita el efecto adverso del sueño y le quita el efecto adverso de la gastritis. En teoría, no debería causarle tanto sueño ni tanto ardor gástrico, ¿no? Es de primera elección, igual que la anterior, para crisis focales, ya sean simples o complejas. Ahora, cuando vamos a la lamotrigina, ¿no? ¿Para qué me sirve la lamotrigina? La lamotrigina es de primera lección, sobre todo en las crisis focales, pero en el adulto mayor, ¿no? La lamotrigina no es tan tóxica, es, entre comillas, es la menos tóxica que se ha encontrado, aparte del levetiracitán, ¿no? Pero la lamotrigina yo la puedo utilizar en los adultos mayores, de primera elección en el caso de los adultos mayores y también lo puedo utilizar en otro grupo que es bastante sensible, que es, por ejemplo, la, como segunda opción en las gestantes. ¿Por qué? Porque la lamotrigina, como les dije, no es tan tóxica, al igual que la levetiracitán no es tan tóxica, porque la mayoría de los anteriores pueden ser hasta teratogénicos, o sea, si sale embarazada la epiléptica tomando alguno de los de primera línea, este, prácticamente no van a hacer ese efecto, van a ser con malformación, o van a tener un aborto espontáneo porque es teratogénico. Entonces, ¿qué le puedo dar yo a una gestante? Por ejemplo, le puedo dar, en primera línea, le puedo dar a la gestante un levetiracitán, ¿no? Y en segundo grado, la lamotrigina, que es el segundo, la segunda opción. Entonces, la lamotrigina la utilizo para primera elección a los adultos mayores en sus crisis focales en los adultos mayores, lo puedo dar también para gestantes que también tengan crisis, este, focales, ¿no? Las gestantes, y también lo puedo dar de segunda elección en las crisis de ausencia. Eso quiere decir que, ¿qué doy primero para crisis de ausencia? Yo les dije, primero ácido valproico. Segunda opción, pues puedo dar la lamotrigina, ¿no? Que usualmente, ¿quiénes sufren crisis de ausencia? Los niños. Ya, ahora pasamos a la gabapentina. A la gabapentina la conocemos, ¿no? Porque usualmente se utiliza para el dolor neuropático, ¿no? Pero también se puede utilizar como tercera opción en crisis focales. Entonces, vamos, vamos, este, vamos viendo, ¿no? Como crisis focale puedo utilizar la carbamazepina, si se acuerdan, ¿no? Pero muy tóxico. Entonces, puedo pasar a la suprima, la menos tóxica, la Oscarbamazepina, que también me sirve para las crisis focales. ¿Ya? Entonces, como tercera opción, puedo utilizar la gabapentina, ¿no? Que usualmente no la utilizamos para eso, pero en otros países sí. ¿No? Ya, ahora de ahí tenemos al topiramato. El topiramato les dije que usualmente es utilizado para las epilepsias resistentes, al igual que la de betiracetán, porque tienen diferentes sitios de acción que las anteriores. Tienen varios sitios de acción. O sea, no actúan en un solo sitio, sino en varios, en varios, y eso hace que las epilepsias resistentes, pues, puedan ser mejor controladas. En el caso, pues, de la lebetiracetán, ¿no? Tiene un modelo de acción diferente, ¿no? Que era la que les dije que ayudaba a que la proteína que detenía la membrana que contenía las vesículas de glutamato, ¿no? De glutamato, sí, pues, de glutamato, no salgan al exterior y sigan excitando al cerebro, sino que la mantengan ahí encerrada en esa vesícula. Ese es el tipo de acción de la betiracetán. Y además, pues, que la utilizamos de primera línea en quienes en las gestantes, ¿no? La betiracetán para epilepsias difíciles y para las gestantes. Toperamato también para epilepsias difíciles o resistentes, ¿no? Ahora, la lacosamida, ¿para qué me sirve la lacosamida? La lacosamida es para primera elección de crisis focales de tipo sintomáticas, ¿no? Para eso sirve la lacosamida. ¿La usamos seguido? No, la verdad, no. Ahora tenemos la nuevecita, la que recién ha salido en 2019, no, 2019 no, 2016, que es la bribaracetán. Se supuestamente es mucho mejor que la levetiracetán, o sea, es su versión hipermejorada de la levetiracetán, ¿no? Supuestamente. Mismo lugar de opción que la de acá, ¿no? En la proteína SAB2, ¿no? Evita que salgan las vesículas de glutamato, la mantiene encerrada, ¿no? Y se supone que es mejor que la levetiracetán, pero como recién es nuevecita, está en estudios, todavía no lo conocemos tan bien, hay que conocerlo. Entonces, levetiracetán, recordar que se utiliza como primera línea en las gestantes, ¿no? Y además, también para las epilepsias resistentes, topiramato y levetiracetán para resistentes, levetiracetán, primera línea para las gestantes, ay, disculpen, y en segundo lugar para las gestantes también la motrigina. Ya, para las epilepsias de ausencia, un clásico que pregunta el etosoximide si estuviera en el extranjero, pero si estoy en el Perú, ¿qué cosa doy? Ácido valproico. Y si no tengo, pues ya no tengo ácido valproico, lo cual es raro porque el ácido valproico es barato, puedo utilizar, ¿qué? También puedo utilizar el, ¿cómo se llama? De segunda elección a la motrigina, ¿no? También sirve para las crisis de ausencia, pero como es fácil de conseguir en Perú, el ácido valproico es el que se utiliza más para las ausencias. Ya, con eso ya recordamos, con eso podemos saber que las mioclonías, o sea, en las crisis mioclónicas no debemos usar jamás fenitoína, carbamazepina, ni gabapentina, pero sí podemos utilizar, ¿qué cosa? El ácido valproico también para las crisis mioclónicas. Y aquí está, pues, ¿no? Vemos acá su, su aspecto, sobre todo el fenobarbital y la fenitoína que se puede utilizar tanto como el focal como generalizada, por eso está acá, ¿no? Fenobarbital y la otra es la fenitoína que está acá, que es amplio aspecto, ¿no? Quiere decir que puedo utilizar para ambas. Ya está. El ácido valproico también es para, sobre todo para las generalizadas, pero también la puedo utilizar ¿para qué? Para las crisis de ausencias, para las crisis mioclónicas, ¿no? Y ya, con eso prácticamente yo les dije qué dar, cuándo darlo, en qué población darlo. Recuerden, para los adultos mayores, ¿cuál es? La lamotrigina. La lamotrigina. El adulto mayor que tiene su crisis focal. ¿Se entiende? Ya lo anotaron porque lo he hablado lentito para que se recuerden más o menos cómo usarlos. Y un favorcito, ¿podrías repetirlo de lancosamida? Ah, ya. La lancosamida es de primera elección para crisis focales sintomáticas. Para eso se utiliza. Crisis focales sintomáticas. ¿A qué se refiere crisis focales sintomáticas? Imagínense que están con, ¿se acuerdan que estábamos llevando infecciones, ¿no? Bueno, entonces el paciente tiene una crisis focal por causa de su infección por toxoplasma, ¿no? O por su infección por cisticercosis, pues, ¿no? Imagínense. Es una crisis focal pero sintomática. Está asociado a un síntoma derivado de otra enfermedad. Entonces, como está haciéndome una crisis focal derivado de esta enfermedad, ¿no? No es necesariamente una epilepsia. ¿Qué le voy a dar? Antiepilépticos, decía la teoría, pero no decía cuál antiepiléptico. ¿Qué le puedo dar? La cosa mía, no puedo dar eso. Ya. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, gracias. Ya. Ya. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? Bueno, ¿existe el antiepiléptico ideal, el perfecto, el mejor de todos? Como ven, no. Hay situaciones especiales en las que puedo utilizar. ¿Por qué hay un problema? Pues yo les dije, las de la familia antigua, las de primera línea, así se le llama, a los antiguos o de primera línea son muy tóxicos. Y los nuevos, pues, se han dado un buen funcionamiento pero todavía conservan ciertos efectos laterales. Por eso no se le da a todos los gestantes, ¿no? Simplemente las gestantes van a utilizar ¿cómo se llama? El primera lección en la eh en el caso de las gestantes tengo que dar primero el levetiracetán y segundo la lamotrigina, ¿no? Sí, porque ambas son con L. Primero el levetiracetán en primera línea para la gestante y luego la lamotrigina como segunda línea pero son porque son los menos tóxicos entre comillas. ¿Tiene riesgo de toxicidad en la gestante? Sí, pero poquito, ¿no? Poquito, no le va a afectar tanto al feto y esos son los únicos. Los demás no se han reportado que los pueda utilizar en la gestante. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tienen prácticamente su concentración sérica libre, Se mantiene, ¿no? Es lo que hace. O sea, ¿cuál es la relación entre la formacocinética y la formacodinámica? ¿Qué es la formacocinética? ¿No? ¿Cómo se comporta el fármaco? O sea, ¿qué le hace el fármaco a mi cuerpo? Esa es la formacocinética. Y la formacodinámica es qué cosa le hago yo, o sea, ¿qué le hace mi cuerpo? ¿Cómo reacciona mi cuerpo sobre el, ¿cómo se llama? El fármaco, o sea, la formacocinética es qué hace el fármaco conmigo y la formacodinámica es qué hago yo, ¿no? ¿Qué hace mi cuerpo con el fármaco? La formacocinética pues lo que busca El fármaco es tener una concentración libre cérica, o sea, tener su sitio activo libre para la acción, o sea, acumularse en la sangre de manera ideal y que llegue a su sitio activo rápido. Pero, ¿qué es lo que le hace mi cuerpo? Lastimosamente, lo que le hace mi propio cuerpo a los fármacos es que el receptor está en el cerebro y puede tener una respuesta farmacológica libre de crisis epiléptica. Eso es lo que hace mi cuerpo al fármaco. El receptor está en mi cerebro y la respuesta farmacológica hace dependiendo de la concentración cérica libre. Si no hay mucha concentración cérica libre, pues no va a haber tanta buena respuesta al fármaco. ¿Cuáles han sido los problemas? Que tiene pobre solubilidad en agua, que se une mucho a las proteínas, que hay un metabolismo extremadamente oxidativo y que tiene los fármacos antipilépticos múltiples interacciones farmacológicas, múltiples. Por eso es difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo si es un paciente anciano con muchas comorbilidades y tiene que tomar para la presión, para la diabetes, para la enfermedad renal. Enzima es epiléptico, entonces tiene múltiples interacciones farmacológicas. Hay que, sobre todo con los fármacos antituberculosos, ¿ya? Entonces tiene una interacción bastante fuerte, sobre todo, por ejemplo, un paciente que tiene TB, ya sea pulmonar, cerebral, no tiene TB, de cualquier parte, pero tiene TB y está tomando medicamentos para TB. Tiene mucha interacción con los antituberculosos, los antipilépticos, ¿no? Estas serían las características del fármaco ideal que no existe, o sea, que tenga una biodisponibilidad en el 100%, que no se una tanto a proteínas, ¿no? Baja unión y se distribuye uniformemente en la sangre, que su eliminación sea constante, ¿no? Proporcional a las dosis, que se elimine de preferencia renal y no hepático. ¿Por qué pasa cuando se elimina de manera hepática? Tiene mucha interacción con los CIP, ¿no? El CIP 450, ¿no? Que el metabolismo de todos los fármacos, y pues eso genera bastante interacción. Entonces, si se eliminara de manera renal, no tendría tanta interacción. Y pues que no genere metabolitos activos, ¿no? Y si lo hace, que sea de una forma inactiva. Porque los metabolitos activos, si se quedan en sangre, pueden seguir reciclándose y reciclándose y reciclándose, y eso es lo que aumenta la toxicidad. Ya, reacciones adversas a los fármacos epilépticos. O sea, ¿qué puede haber reacciones adversas de los que utilizan por largo tiempo antiepilépticos? Usualmente estas reacciones adversas, o RAMS también le dicen, o algunos le dicen RAFAS, ¿no? O sea, RAFAS como reacciones adversas a los fármacos, o RAMS, reacciones adversas medicamentosas. Pero en este caso, sobre todo los fármacos antiepilépticos, sucedía con los medicamentos antiguos, con los clásicos. Ellos tenían muchas acciones adversas de tipo de piel, ¿no? Podía ser mecanismos de acción o dosis de penteasía. Mientras más dosis tenga de los antiguos, más efectos al besos tenía. Usualmente se daban al inicio del tratamiento, ¿no? Y pues se podría, se podía en ese momento desarrollar tolerancia parcial a los mismos. Y son comunes a todos los fármacos antiepilépticos como la neurotoxicidad. ¿Y cómo se manifiesta esa neurotoxicidad? Los antiguos, pues causaban mucha somnolencia, afectaban cognitivamente, ¿no? O conductuales, cambiaban la conducta de la persona que lo está tomando. O si está muy somnoliento, pues no aprende mucho, está distraído si es un niño. Recuerden que yo no le puedo dar a niños los antiguos. Los antiguos, sobre todo como el fenobarbital. Y los dos primeros que les mencioné, la fenitoína y el fenobarbital, no debo utilizarlo. En niños es tóxico, muy tóxico. Entonces no le debo dar, porque si no afectaría su desarrollo cognitivo. Puede tener efectos crónicos, ¿no? Incluso si cuando ya terminó su tratamiento de fármacos antiepilépticos si lo voy a cambiar o lo voy a retirar, tiene efectos crónicos. Como cuáles, cambios de peso, osteomalacia, ¿no? A los huesos. Puede tener efectos cosméticos, como en el caso de que les hablé de los dos primeros, no los dos antiguos, que me pueden producir lo del irsutismo o de la hiperplasia gingival. Incluso en algunos casos puede producir ovario poliquísticos por el valproato. El valproato puede producir ovario poliquísticos. Sí se utiliza en muchas dosis, en una dosis que no necesita un exceso de dosis. Ese es el efecto adverso del valproato cuando está en exceso, o sea, no está bien dosificado. Los efectos adversos idiosincráticos, o que no sé cómo pasaron, no sé cómo sucedieron, son más frecuentes, sobre todo en los clásicos, que vendrían a ser los antiguos, y la lamotrigina que está acá, ¿no? La L-T-G, que es la lamotrigina. Ahora, ¿qué pasa con los de segunda generación o los nuevos? Los nuevos también tienen toxicidad, sí, pero tienen menor capacidad neurotóxica. Quiere decir que producen menos sueño, producen menos alteración cognitiva y menos alteración conductual. O sea, entre comillas, son menos neurotóxicos, ¿no? ¿Y a qué se les llama efectos adversos idiosincráticos? O sea, son aquellos efectos adversos que no están relacionados directamente con el fármaco, que son impredecibles. O sea, yo puedo decir, sí, señor, puede que uno de los efectos adversos del medicamento que usted está tomando, porque está tomando los antiguos, como por ejemplo el fenobarbital o la fenitoína, le puede dar subnulencia, afectación cognitiva, conductual, ¿no? Yo le explico que puede suceder esas cosas por neurotoxicidad. Pero, por ejemplo, los idiosincráticos son cosas que yo no puedo controlar, ¿no? Son efectos adversos que pueden suceder y no se sabe por qué suceden, pero se han reportado casos que suceden, por eso son impredecibles. Son cosas que no le puedo decir, señor, ¿le va a salir un rash? No, no le puedo decir eso porque son idiosincráticos, son impredecibles. Yo no sé en qué grado le va a salir, si es que le sale, algunos no le sale. En cambio, los de acá, ¿no? Los de acá, que les digo, son nulencia cognitiva, o en el caso de la retirada, los tumulansia, cosméticos, estas son cosas que yo sí puedo predecir y puedo decirle, señor, le va a pasar esto, tanto con cuanta dosis, etcétera, etcétera. En cambio, los idiosincráticos no los puedo controlar, ¿no? Y estos idiosincráticos son sobre todo también con los clásicos, sobre todo con los clásicos. Los de segunda generación solamente con la lamotrigina, pero además no me hacen muchos esos efectos adversos idiosincráticos, que son impredecibles. Y pues, ¿cuáles son los más frecuentes? Son las reacciones cutáneas, hematológicas, hepáticas y pancreáticas. El síndrome de hipersensibilidad a los fármacos antiepilépticos, y lo puedo ver como acá, ¿no? Como vamos a acercarlo. Aparece un rash en el cuello, en la espalda, que pareciera que era una varicela, una sarampión, parece, ¿no? Sobre todo en el área del tronco, ¿no? Más que en las extremidades, sobre todo en el área del tronco. Y pues, ¿cómo lo voy a encontrar? Como fiebre alta, como rash y linfoadenopatías, ¿no? Que son reacciones idiosincráticas, impredecibles, que yo no lo puedo predecir, ¿no? Hacia los fármacos clásicos y a la lamotrigina. Porque usualmente los de segunda generación no me van a generar neurotoxicidad, y no suelen ser tampoco efectos idiosincráticos, excepto con la lamotrigina. Pero porque los idiosincráticos se asocian más a los clásicos, ¿no? Y eso es algo que yo no predigo, es impredecible. Lo que sí puedo predecir de los clásicos es la neurotoxicidad. Eso sí lo puedo predecir porque se ha reportado, se conoce, ¿no? Y depende, pues, de cuánta dosis yo le dé. En cambio, a los idiosincráticos, así le dé poquito, le dé mucho, le dé mediano, es impredecible. Me puede hacer este rash, ¿no? Con fiebre alta y linfoadenopatías. Ahora, otro tipo de tratamiento. Otro, o sea, opcional, ¿no? O sea, ¿qué más puedo darle a un paciente con epilepsia para poder ayudarlo? Es el complemento dietético que está de moda, que es la dieta keto, ¿no? La dieta cetogénica. ¿En qué consiste la dieta keto? En ingerir alimentos ricos en grasa, ¿no? Y en ricos en grasa, ya sea carnes, ya sea quesos, ya sea aceites, ya sea, no solamente aceites, sino todo, cualquier alimento rico en cualquier tipo de grasa, sobre todo los omegas, ¿no? Como los pescados, ¿no? Me servían. Me servían. Sobre todo para poder ejercer una cetosis. ¿Y de qué me sirve la cetosis? Lo que pasa es que no hay que generalizar. Cuando uno tiene diabetes, le llaman una especie de cetosis, pero una cetosis mala, ¿no? Porque tiene diabetes. Un diabético que está en estado cetogénico es malo, ¿no? Porque supuestamente no está funcionando adecuadamente el pH de su cuerpo. Está alterado, pero de manera negativa. Lo que hace la dieta keto es crear componentes cetónicos, pero controlados. Por eso, cuando uno lleva dieta keto, tiene que llevarlo con un nutricionista y tiene que llevar un control en laboratorio para ver su grado de cetosis. No es así porque sí. Tiene que tener un grado de cetosis porque los efectos adversos de llevar una mala dieta keto es vómitos, diarrea, anorexia, constipación. Y el niño, si es un niño, no va a querer llevar esta dieta keto. Y además que no es accesible para todos porque tanto el pescado como las carnes, como el aceite de oliva, los aceites en general, ahora que están tan caros, ahora en pandemia que están tan caros, no es accesible a todos. Pues no todos pueden comprar aceite. Que estaba a 13 soles. Que un millonario se compraba el aceite. Imagínense los más pobres que no van a poder comprar todos estos componentes ricos en grasas. No van a poder. Entonces, no es para todos. No es incluyente este tipo de complemento dietético. Y necesita sí o sí que sea llevado por un nutricionista para en el laboratorio tener un grado de cetosis. Por eso no es accesible para todos. Pero sí se ha demostrado que tiene modificaciones en el metabolismo energético cerebral. Que cambia la composición lipídica de las membranas y también del pH. Y que de una u otra forma el mecanismo de acción que hacen, hace que se detenga o disminuye la cantidad de convulsiones. Pero ya les dije, este tipo de dieta no es para todos. Y no funciona exactamente para todos porque hay que tener ciertas características. Ser controlado en el laboratorio todo el tiempo. Y tener el dinero para comprar alimentos ricos en grasas. Y no grasas malas. No le voy a mandar a comer papitas rice. Un montón de chatarra rica en grasa. No, grasa buena. O sea, grasa de pescado, grasa de omegas, grasa de aceite de oliva, grasa de quesos, grasa de ciertos vegetales que contienen grasitas. Como el maní. Todo esto de acá es caro. Y no puede ser para todos. No puedo manejarlo en la puna, por ejemplo. Donde no voy a conseguir que los pacientes coman de esta forma. Y tampoco voy a conseguir un laboratorio para controlarlos. Esto es un complemento dietético que es especial. Sí ha funcionado en algunos pacientes, pero no en todos por su condición social. Porque no pueden llevar el ritmo. O no tienen cómo controlarlo con un nutricionista. Ahora, ¿cuándo? Por ejemplo, ¿cuándo retirar el medicamento? O sea, ¿cuándo hay supresión de tratamiento del medicamento? ¿Cuándo le quito? ¿Cuándo le debo quitarlo? En otras palabras, como dice acá. ¿Cuándo retiro yo el medicamento? Uno, cuando tengo planes de embarazo. Y estoy tomando el tratamiento antiguo. Entonces, como yo tengo planes de quedar embarazada. No le voy a dar tratamiento antiguo. O sea, ella ya estaba tomando el tratamiento antiguo. Porque es epiléptica. Y me dice, quiero ser madre. Doctor, ¿qué hago? ¿Me cambio el medicamento? ¿O cómo hacemos? Porque si quiero ser madre. Ya estoy en la edad, etcétera, etcétera. Tiene planes de embarazo. Entonces, le suspendo su medicamento antiguo. Y se lo voy a cambiar. Porque ya sabemos, es leviteracitán de primera línea. O la lamotrigina de segunda línea. Cualquiera de estos dos le puedo dar. En especial, si tengo el leviteracitán, mejor. Le doy a la que está teniendo planes de embarazo. Pero si no tengo ninguno. Porque, qué sé yo, es una gestante que vive en un lugar apartado de la sierra. Y no tengo estos medicamentos. Solamente tengo los antiguos. No, pues le digo, mejor te suspendo el tratamiento. Vas a tener que aguantarte las epilepsias mientras estás gestando. Porque no te puedo dar el medicamento que siempre tomas, ¿no? Que son los antiguos. Mientras estés gestando. Porque son teratogénicos. Tu niño va a nacer mal o no va a nacer. Vas a tener un aborto espontáneo. Porque el leviteracitán y la lamotrigina no están en todos lados. Los nuevos no son fáciles de conseguir. Se consiguen en ciudades más. No en lugares apartados como en la sierra. O porque tiene RAMS, pues persistente. Ya hemos visto reacciones adversas medicamentosas o las reacciones idiosincráticas que suceden de manera impredecible. Pues hay que quitar, no sé cuál de todos los medicamentos le he hecho daño, pero igual se los quito. Cuando hay RAMS persistente. ¿Cuándo más le voy a retirar el medicamento? Pues porque el paciente ya no quiere usarlos. Pues yo no lo puedo obligar. Ustedes saben que como médicos nosotros proponemos, disponemos. Pero al final el que decide seguir el tratamiento es el paciente. Ya no es una relación vertical, es una relación horizontal. Si al paciente le da la gana de suspender su tratamiento, tú simplemente le haces firmar, le dice el paciente, se retira sin querer tomar sus medicamentos. Tú le haces firmar, firme aquí, por favor. Y yo estoy exento de la culpa si al paciente le da un estado epiléptico por no tomar sus medicamentos porque él desea, o sea, porque él quiere suspenderlo. Porque él le da la gana. O sea, él quiere porque él le apetece, porque quiere y se va a hacer. Él quiere suspenderlo, yo se lo suspendo, pero lo hago firmar, que es contra su, o sea, es contra mi voluntad y la responsabilidad se cae sobre el propio paciente, no sobre mí. Porque yo ya le expliqué, ya le dije por qué debe tomarlo, cuánto tiempo debe tomarlo y qué pasa si no lo tomo. Pero si él aún así desea suspenderlo, se le suspende. Se le hace firmar, siempre hay que librarse de las cuestiones legales. Ya, ¿qué otras razones más para suspender el tratamiento? Aparte de querer ser madre, aparte de tener los ranzos porque le da la gana al paciente, es porque ya no tiene crisis, pues. Imagínense, ¿no? Un periodo de libertad de crisis al menos de dos años, o sea, dos años sin crisis, sin nada, ¿no? Nada de crisis, no he tenido ni una sola crisis en dos años, puedo suspender el tratamiento antiepiléptico. ¿Qué más? Cuando hay riesgos de recurrencia los primeros seis meses después de retirar los FAE, ¿no? Suspendo el tratamiento antiepiléptico. Ya, o sea, riesgo de recurrencia los primeros seis meses después de retirar el fármaco. También suspendo el tratamiento antiepiléptico. La suspensión abrupta, no la voy a suspender así salvajemente, de hoy no me tomas nada, sino si voy a suspenderlo, ¿no? Lo voy a suspender de manera lenta. O sea, cada semana menos dosis. Cada semana. No es una suspensión de, bueno, tomabas hasta hoy día, ya mañana no me tomas nada, pasado tampoco. No, la suspensión siempre tiene que ser lenta, gradual, ¿no? Por eso dice, se recomienda retiro gradual en pocas semanas. Nunca salvajemente de un día para otro, ¿no? Recordar que va a haber un riesgo de recurrencia, ¿no? Si de todas maneras el paciente ya está libre más o menos de la crisis por dos años, yo se lo puedo suspender porque está mejor, ¿no? Dos años completos sin ninguna crisis. Ok, te voy a suspender lentamente el tratamiento. Pero recuerda que tienes riesgo de recurrencia los primeros seis meses después de retirar y hay que controlarte. Ok, genial. Y así poder decir que estás curado si llevas cinco años completos sin tomar medicamento, ya se curó, podría decirlo, ¿no? Pero no, primero vamos a empezar por ahí. Es gradual, ¿no? El retiro lento, ¿no? En una revisión del Cochrane. El Cochrane es la misma empresa que se encargó de crear el UpToDay, ¿no? El Cowork Club, algo así, de la Cochrane. Aconseja el retiro lento, ¿no? Más o menos el retiro lento, más de tres meses, y retiro rápido en menos o igual de tres meses. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Cómo debería retirarlo? Pues más o menos en tres meses, ¿no? En tres meses estaría bien, ¿no? En tres meses, poquito a poquito, cada día quitando de manera lenta, ¿no? En niños, ¿cómo debo retirarlo? Entonces, pues podría ser en adultos, ¿no? Retiro, el retiro rápido de tres meses o menos de tres meses. En niños fue más o menos de cuatro semanas, ¿no? En un mes a un año, o sea, dependiendo cómo va mejorando el niño. Nunca es abrupta, como les dije, ¿no? Si yo voy retirando poquito a poquito, es para saber, ya le bajé la dosis y, por ejemplo, tiene de nuevo una crisis. Ah, no, no le puedo suspender, tiene que volver a su dosis. Por eso es la suspensión gradual, ¿no? Entonces, razones por las cuales uno suspende el tratamiento porque ha mejorado, ¿no? Ha mejorado o porque tiene planes de embarazo o porque tiene muchos RAMs, ¿no? Reacciones adversas medicamentosas o porque el paciente quiere, pues, ¿no? Ya les dije, hay que protegerse para afirmar que él quiere retirarse de tratamiento. Ahora, la refractaria. ¿Qué cosa es la tratamiento refractaria? O sea, ya vimos la epilepsia, ya vimos los fármacos, ya vimos la dieta keto, ya vimos que también, aparte de la dieta keto, están las opciones de cuándo retirarlos, ¿no? Cuando ya les dije, lleva dos años sin convulsionar, lo puedo ir suspendiendo de a pocos, ¿no? Pero recordar al paciente que tiene riesgo de volver a convulsionar dentro de los seis meses después de haberle retirado totalmente el medicamento, ¿no? Hay que recordarle eso al paciente para irlo chequeando siempre. Entonces, ya. Esas son las razones para suspender, suspender, o sea, suspensión es gradual. El retiro, el retiro sí es casi radical, ¿no? En el caso de los RAMs, por ejemplo, las reacciones adversas medicamentosas hay que ir quitándole las dosis. Un poco más rápido porque está haciendo mucho rash, ¿no? Muchos efectos adversos. O porque está gestando, tiene planes de gestación, también lo hago de forma gradual porque no encuentro, pues, ya la motrigina o el evestiracitán para dárselo. Entonces, ella va a tener que seguir usando los antiguos. Entonces, hay que quitárselos de poco para que ella pueda gestar porque es su deseo de ser madre también, ¿no? Ya. La epilepsia refractaria. ¿Qué es la epilepsia refractaria? Es aquella epilepsia que ha fracasado a dos ensayos de fármacos antiepilépticos en monoterapia o politerapia. O sea, yo primero le doy la monoterapia, ¿no? Y veo que no le funciona. Le doy otra terapia monoterapia, ¿no? Y veo que tampoco le está funcionando. Entonces, vamos a agregarle otro fármaco nuevo, ¿no? Vamos a hacer una combinación. ¿Ya? Y para que sepan, ¿cuál sería la mejor combinación de todas, no? Entre los nuevos y los antiguos. Prácticamente el best match, que se conoce como la mejor combinación de todas, la que casi siempre funciona en el 100% de los pacientes, ¿no? Es la combinación de la motrigina con ácido valproico. La motrigina con el ácido valproico se le conoce como el mejor, ¿no? El mejor, la mejor combinación. La mejor combinación. Si le voy a dar terapia combinada, la mejor combinación que existe es valproato más la la motrigina, ¿no? Así se le conoce. En 25 años, el best match que se ha estudiado ha sido este. Pero imagínense que mi best match también fracasa, ¿no? Fracasa. Entonces, ahí sí podría decir, no, esto es una epilepsia farmacoresistente. Ya fracasó mi monoterapia que le di. Ya le agregué, ¿no? Una combinación, la mejor combinación. Y también me fracasa. Entonces, fracaso a dos ensayos de fármacos antiepilépticos en monoterapia o politerapia. Y ha fracasado sabiendo que el paciente ha tomado bien y a sus solos. Porque a veces el fracaso no siempre es porque el fármaco no funciona, sino porque el paciente no lo toma a sus horas. El paciente se medica menos de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, siempre hay que confirmar que realmente haya tomado bien el medicamento a las horas que le he dicho y la cantidad que le he dicho. Entonces, sabiendo eso, que es un buen paciente que sigue perfectamente mis órdenes y aún así fracasa los medicamentos que le estoy dando, ya sea en monoterapia o politerapia, ya se le dice fármaco resistente o refractaria. Así se le llama. Epilepsia refractaria o fármaco resistente. Entonces, vamos a ver qué otras cosas puedo dar. Vamos a ver otras opciones. Quizás la quirúrgica. No en todas es opcional la quirúrgica. La quirúrgica no es que sea la última opción, porque para todos no es. Para todos no es la quirúrgica. A veces no se puede. Por más que se intente, va a tener que ser epilepsia refractaria de por vida, porque no es candidato para la quirúrgica. ¿Cuáles son los factores asociados para yo hacer epilepsia refractaria? Por ejemplo, que sea un paciente con retraso mental, que ya tenga déficit neurológico o lesión cerebral de diversas etiologías. De por sí ya me va a hacer una epilepsia refractaria. Por ejemplo, ¿quiénes son epilepsias refractarias de por sí? Por ejemplo, la esclerosis mesial temporal. Hay una esclerosis que se ve en la resonancia magnética. Yo lo puedo ver en resonancia y en TEC suelen ser epilepsias refractarias. El síndrome de Lennox-Gastaut también genera déficit neurológico y retraso mental y suele ser una epilepsia refractaria también. Otros factores, por ejemplo, una historia de crisis neonatales, por ejemplo, que haya nacido con hipoxia y haya convulsionado al nacer, también es un factor de riesgo para que cuando sea más grandecito vaya creciendo, me haga una epilepsia y esta epilepsia se vuelve refractaria. Un traumatismo encefalocraniano grave, o sea, que me hayan atropellado, mi cabeza se rompió en dos partes y obviamente hubo daño de la corteza y me va a quedar una cicatriz. Toda cicatriz bastante marcada, bastante grave en mi cerebro, suele generar epilepsia refractaria. O historia familiar de epilepsia, o electroencefalograma normal. Todos estos factores asociados me pueden producir una epilepsia refractaria, o está asociado a la epilepsia refractaria. Y como les dije, la definición de epilepsia refractaria es fracaso a dos ensayos, ya sea de fármacos en monoterapia o politerapia. Entonces, ¿cómo compruebo yo que realmente es una epilepsia refractaria? Primero, llega un paciente que me dice, doctor, no me funciona el tratamiento. Entonces, yo lo primero que digo es analizar. Realmente el paciente me está diciendo la verdad y realmente a pesar de que lo toma bien y a sus horas, no le funciona. Entonces, vamos a tratar de optimizar el tratamiento farmacológico. O sea, porque no me voy a rendir con los fármacos, porque ya les dije, la quirúrgica no es para todas. Así uno quiera, así le falla el tratamiento farmacológico, la quirúrgica no es para todos. Todos tienen la opción de ir al farmacológico, no solo por el dinero, sino por cómo voy a operar yo. Ahorita les voy a explicar mejor. Primero, vamos a tratar de optimizar y salvar la forma farmacológica de tratamiento. Vamos a darle politerapia racional. Vamos a buscar diferentes actividades, diferentes mecanismos de acción, lo más favorable y con toxicidad complementaria para que no se suban las toxicidades de los fármacos, sino más bien sean reducidas, lo más favorable. Si es que ya tuvo fracaso nuestros dos ensayos, hay que buscar cuál de todos los tratamientos que le di en mis dos ensayos fue el mejor. Le fue mejor. No le paró todas las crisis, pero fue el mejor. Entonces, hay que tratar de ajustar dosis, no aumentar los efectos adversos. Y como ya les dije, la mejor combinación que se ha demostrado en los últimos 25 años es el valproato con la lamotrigina. Valproato es de la generación de los antiguos y la lamotrigina es de los nuevos. Esta es la mejor combinación que existe. Se sugiere no usar más de dos fármacos, porque eso sería aumentar la toxicidad. Usualmente con dos debería ser suficiente. Y individualizar siempre el tratamiento. Buscar la mejor combinación para el paciente. Si aún así, habiendo constatado que efectivamente el paciente es un buen adherente, me hace caso, lo toma cuando necesita, lo toma a la hora que yo le digo, a las dosis que yo le digo, con la combinación que yo le digo, a pesar de eso, fracasa. O sea, no me mejora sus crisis, entonces ya. Podemos plantear el tratamiento quirúrgico. Lo planteamos porque no es definitivo. O sea, no es que sí o sí voy a hacerle el quirúrgico. Vamos a plantear, vamos a evaluar si este paciente realmente es candidato a ser quirúrgico. Porque ya sabemos que el objetivo de esto es eliminar o disminuir las crisis epilépticas. Y para yo plantear si el paciente es candidato para hacerle una cirugía o no, va a pasar por cuatro fases. Entonces, la primera fase, la primera fase es resección de la zona epileptogénica sin causar déficit del paciente. O sea, ¿qué es la primera fase? La primera fase lo que va a buscar es, a ver, ¿cómo he explicado? ¿Qué es lo que yo quiero, mejor dicho, con la cirugía? Lo que yo quiero con la cirugía es buscar o ver en la evaluación prequirúrgica, o sea, antes de la operación, si el paciente es candidato. ¿Cómo sé si es candidato? El paciente sería candidato si cuando yo lo evalúo en mi evaluación prequirúrgica por resonancia magnética, tomografía, SPEC, PET, cualquiera de esas, voy a buscar el foco epileptogénico. ¿Para qué busco el foco epileptogénico? El foco epileptogénico debe ser el origen de la epilepsia. Si yo encuentro un solo foco epileptogénico, ¿no? Si yo encuentro ese un solo foco epileptogénico y si sabiendo en su análisis prequirúrgico que si yo lo saco a través de una recepción quirúrgica, ¿no? Lo voy a curar, entre comillas, la epilepsia respecta, o ya no va a tener tantas crisis epilépticas, tengo que estar segura que ese es el foco epileptógeno, que sea solo uno y que al retirarle yo esa parte, no le vaya a quitar sus funciones avanzadas al paciente. O sea, es una recepción de la zona epileptógena sin causar déficit del paciente. Porque imagínense, yo, el paciente tiene, entre comillas, la suerte de que sí tiene un solo foco epileptógeno. Y justamente ese foco epileptógeno se encuentra en la zona de Wernick. ¿Yo le voy a quitar la zona de Wernick para que no tenga crisis epilépticas? No, porque si le quito, aunque tenga ese foco ahí, o sea, está ubicado un solo foco ahí, ¿no? Si yo se lo quito, el paciente no va a tener entendimiento en el lenguaje. Y eso le va a causar déficit al paciente. No va a poder trabajar, no va a poder hacer sus cosas, no va a ser funcional. Y si no va a ser funcional, ¿de qué sentido tendría que, bueno, ya lo curé de la epilepsia o ya disminuí sus crisis epilépticas, pero lo he vuelto una persona que no va a entender jamás el lenguaje porque justo el foco está en la zona de Wernick. No lo puedo operar, no es candidato. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el paciente se va a sentir triste, encontramos el foco, sí, pero justo está en una zona que no puedo quitar, no puedo porque lo volvería no funcional a la vida cotidiana. Entonces, no, no es candidato para la cirugía. Y si no puede, si no se puede la cirugía, entonces, ¿qué es el paciente? ¿Llora? No, pues no. Puede haber procedimientos de desconexión, como por ejemplo cortar el cuerpo calloso, en algunos casos, una cirugía paliativa, pero no curativa, ¿no? O sistemas de estimulación vagal cerebral, ¿no? Profundas, que ahora se están desarrollando. Que son, estas son terapias alternativas. Son terapias alternativas. Pero hacerle la cirugía y decirle que le voy a curar, cuando está en una zona que si yo sé que lo quito, lo va a hacer deficiente al paciente, le va a quitar el habla, por ejemplo, no puedo hacer eso. Se supone que la cirugía tiene que disminuir la crisis, ¿no? Tiene que ser un solo foco, disminuir la crisis y además que al quitarlo, no le afecte al paciente, que no le afecte su vida general, su vida cotidiana. Ya, ese es el objetivo de la cirugía. Entonces, en la fase, como les digo, voy a buscar, quitarla, voy a buscar la zona de foco, o sea, la zona epileptógena, sin causar déficit del paciente. Ese es el objetivo. Recepción de la zona epileptógena sin causar déficit del paciente. ¿Y cómo voy a buscar el foco? Porque tengo que ver dónde está la zona epileptógena, dónde está el foco epileptógeno. ¿Con qué lo voy a buscar? Ya, uno puede utilizar el videoencefalograma, que ya les mostré varias fotos, varias imágenes del videoencefalograma. Aquí está la persona, lo puedo ver grabando y veo sus crisis, y el encefalograma me dice si es derecho, si es izquierdo, si es generalizado, etc. Para eso me sirve el videoencefalograma. Luego tengo imágenes de la resonancia magnética, sobre todo, por ejemplo, en la esclerosis mesial temporal, lo puedo encontrar, con la resonancia magnética de tres teslas, sobre todo de tres teslas. Es mucho mejor, resonancia magnética de tres teslas. Con sobre todo volumetría de hipocampos, porque si estoy buscando la resonancia magnética de la esclerosis mesial temporal, tengo que ver el daño en el hipocampo. Por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a acercarlo. Esta es una resonancia magnética, esta es una esclerosis mesial temporal. Aquí pueden ver el hipocampo disminuido de tamaño, no está trófico, ¿no? Esta es la zona, ¿no? Aquí estamos, en la esclerosis mesial temporal, y lo estoy observando, en la resonancia magnética, estoy buscando el foco, ¿dónde está? Ya, también lo puedo buscar por tomografía, por emisión de positrones, que es el PET, ¿no? ¿Y para qué me sirve la tomografía de emisión de positrones? Porque usualmente cuando uno convulsiona, ¿no? Esa zona de convulsión tiene un hipometabolismo, o sea, no le llega el oxígeno, no le llega la glucosa, o sea, hay menos actividad metabólica. Y, pues, eso lo voy a ver acá, ¿no? Para eso me sirve el PET. Acá lo estamos viendo. Este es lo que vimos en la resonancia, ¿no? Aparentemente parece esta zona que la veo más atrófica, ¿no? La estoy viendo atrófica, pero no la veo en toda su magnitud. ¿Cuál sería la zona general? ¿Solamente está esta? O sea, si saco este foco, ¿se soluciona todo? No. Cuando utilizo el PET, veo que es mucho más grande la zona, ¿no? Miren, ¿dónde está la zona de hipofuncionamiento, hipometabolismo? Toda esta parte de verde, ¿no? De verde. Lo que sí funciona está en amarillo, en rojo, en naranja. Lo que está en hipofunción, está en el verde. ¿Y qué? ¿Le voy a sacar toda esta parte del hemisferio al paciente? No, ¿verdad? No sería apropiado. Entonces, es mucho más, cómprame con esto, evaluo, si realmente solo es esa zona, con el PET, ¿no? Muchachos, si supieran que acá está mi gato queriendo participar de todo. Ya, entonces, aparte del videoencefalograma, de la resonancia magnética, de la tomografía de emisión de positrones, también tenemos la tomografía computarizada por emisión de fotón único, que es el SPEC, ¿no? Entonces, aquí tenemos el SPEC, ¿no? ¿Dónde está? Este es el SPEC. Esta es la resonancia magnética, ¿no? Para que vean, vamos a acercar, para que se vea mejor, para que se vea la tomografía por emisión de fotón único, porque en la resonancia magnética, que es el A, yo no veo nada malo, no veo acá nada malo. Acá, ambos hemisferios se ven iguales. No parece que hubiese algo malo, al menos en la resonancia magnética no lo puedo ver. Ya leo el PET, ¿no? La tomografía por emisión de positrones. Mira, más bien acá, si en el PET, encuentro una hipofunción en la zona de los hipocampos, ¿no? Pero efectivamente, un poquito menos funcionante es el de este lado. Ok, me parece raro, ¿no? Ahora, mira, ahora que le hago el SPEC, ¿no? Le hago el SPEC, que es de la emisión de fotón único, y aquí, miren, miren, aquí está el foco. Aquí se me lo muestra. Este es el foco que no está funcionando, porque aquí vamos a pintar, va a pintarse la zona esclerosada, ¿no? Sobre todo la zona del hipocampo. Acá no se veía nada, se veía simplemente que, bueno, este menos, parece hipofuncionante, ¿no? Menos función. Pero en el SPEC, veo hasta el foco, acá. Se está pintando la zona que no funciona. Más bien la que, esta parte sí funciona, pero eso no está pintada. Y acá me está mostrando esta zona, más hiperfusión, todo este lado, de hecho, todo este lado me aparece con mayor zona de esclerosis, con el de fotón único, ¿no? Entonces, ahí me está señalando, ¿no? Con el SPEC, ¿no? Hiperperfusión en este lado, y acá simplemente me muestra el hipometabolismo. Para eso me sirve el SPEC. Ahora, en la resonancia magnética funcional, ¿no? ¿Para qué me sirve la resonancia magnética funcional? Que no es la normal. ¿Qué me mide? Cambios de flujo sanguíneo en las áreas del cerebro durante la ejecución de pruebas cognitivas específicas. O sea, ¿cuánto sangre le llega al cerebro cuando le estoy haciendo pruebas cognitivas específicas? ¿Le llega realmente sangre al cerebro? Entonces, para eso me sirve la resonancia magnética funcional. Y todas estas pruebas son en busca de dónde está el foco epileptógeno, o sea, dónde está el, dónde, o sea, cuál es el origen de la parte del cerebro que provoca su convulsión, ¿no? Que provoca su convulsión. ¿Dónde está ese foco? Quiero buscarlo. Y si el paciente tiene suerte, es un solo foco y quitándole ese solo foco puede solucionar sus crisis. Pero yo les dije, no solamente es encontrar el foco, sino que al buscar el foco, ver que si yo lo quito, ¿no? posiblemente si yo lo quito no le cause deficiencia. Entonces, ¿quién y cómo se hace la evaluación prequirúrgica? Ya, el equipo multidisciplinario de especialistas, no cualquiera me va a hacer la evaluación prequirúrgica buscando el foco, la zona epileptógena. Tiene que tener, pues, una evaluación prequirúrgica para identificar la localización y la extensión de la zona epileptógena, ver si, cuál es el impacto de la cirugía, si yo se lo quito, no le voy a hacer daño, los procedimientos, me evaluarán con procedimientos especiales que ya les dije, la resonancia funcional, las pruebas de WADA que también se puede ver, si la aterización del lenguaje, el SPEC, el PET, que también les expliqué, los estudios de electrodos invasivos, un montón. Todos estos procedimientos es para ver dónde está el foco, dónde está el foco. Quiero saber dónde está el foco. Ya, aquí están. Ahora, la fase 2, ya, ya sé, ya lo encontré, el foco por resonancia magnética, lo puedo ver en la resonancia, ¿no? Lo estoy visualizando a través de la resonancia. Ahora, vamos a ver más profundo. Para que sepan lo complicado que es encontrar la zona epileptógena, tienen que saber que hay distintas zonas, ¿no? Hay una zona, ¿no?, que es la zona epileptogénica, ¿no?, que es la zona que se va a encargar, o sea, ¿para qué me sirve todo esto? Quiero que sepan que no siempre el foco está en un solo lado. A veces, el foco principal, es difícil de hallar porque cuando yo le pongo la resonancia magnética se pinta toda esta área. Imagínense, toda esta área se pinta. Y no quiere decir que toda esta área sea el foco de origen. A veces, simplemente, es una reacción, es una especie de reacción al, ¿cómo explicarlo?, a la convulsión. O sea, se activa debido a la sobreexcitación, pero no es el foco original. Y eso es difícil porque la zona epileptógena que está acá, la lesión epileptógena, por ejemplo, aquí está, la zona, la lesión epileptógena es donde se inicia la crisis y es la zona que hay que remover. Este pedacito, en otras palabras, es lo que tengo que encontrar y saber que si yo lo remuevo no hay problema, ¿no? Entonces, la búsqueda es de la lesión epileptógena. Usualmente, ¿en quién es la misma zona se encuentra en el mismo sitio? Es el esclerosis mesial temporal, ¿no? Cuando hay una malformación o cuando hay un tumor. Es fácil hallarlo, se puede encontrar, ¿no? Pero tenemos más zonas, ¿no? Vamos a tener una zona irritativa. ¿Qué es la zona irritativa? Es la zona donde se manifiestan las descarsas epileptogénicas en la fase cital. Quiere decir que cuando yo le haga un electroencefalograma, la zona que va a aparecer en el electroencefalograma va a ser la zona irritativa. No el foco, sino la zona irritativa. Lo que yo encuentro en el electroencefalograma es la zona irritativa. Es donde se manifiestan las descargas. Y lo encuentro con el electroencefalograma. Ahora, la zona de inicio cital, que es esta de acá, es donde se inicia la crisis epiléptica. Es donde prácticamente es donde aparentemente, mejor dicho, se inician las crisis epilépticas. Porque ¿dónde realmente se inicia? En la lesión epileptógena. O sea, en la cicatriz, en la lesión epileptógena, es donde realmente se inicia. Pero donde aparentemente se inician, según la resonancia magnética, es la zona de inicio cital, esta parte roja. En otras palabras, la zona irritativa la encuentro con el electroencefalograma, porque ahí se manifiestan las descargas. Cuando yo le hago resonancia, la zona que aparece, parece esclerosada, con hipofunción, si le quieren poner el SPEC o el SPEC, es la zona de inicio cital. El inicio aparente, pareciera que ahí inician las crisis epilépticas, en esta zona. Pero la zona verdadera, donde se hace el inicio de las crisis y que se debe retirar en operación, es la lesión epileptógena. Ahora, la zona de déficit funcional. ¿Qué es la zona de déficit funcional? Es el área de disfunción. Prácticamente, es la alteración de función mental o neuropsicológica. Entonces, es como un reflejo, un reflejo de toda esta actividad se afecta prácticamente, en este caso, todo el lóbulo temporal. ¿Esto está involucrado? No, pero por reflejo hace síntomas de todo el lóbulo temporal. Ahora, lo ideal es que todas estas zonas, todas estas zonas, confluyan en un solo sitio, o sea, que todo sea un solo sitio, no separado como está acá. Zona sintomatógena, zona irritativa, zona ictal, zona de déficit funcional, zona de lesión hiperleptógena, acá se ven por separado, ¿no? Pero lo ideal es que todas confluyeran en un solo punto, porque si todas confluyen en un solo punto, yo ya sé que quitando solamente esa zona soluciono todo, ¿no? Soluciona todo. Entonces, así yo encuentro el foco. Fase 1, lo voy a buscar con la resonancia, lo voy a buscar por fuera, ¿no? No estoy entrando, no estoy entrando al cerebro, no estoy abriendo el cerebro, simplemente lo estoy estudiando por fuera. Cuando yo ya entro a la evaluación de la fase 2, ya lo podríamos considerar a pasar a otro nivel, ¿no? Entonces, ya con la fase 1, el electroencefalograma, con la zona de inicio y tal, lo veo con la resonancia magnética, ¿no? Pero si yo quiero ver la lesión epileptogénica, tengo que abrir el cerebro, ¿no? ¿Y cómo abro el cerebro? Ahí te les voy a explicar cómo lo vamos a abrir, pero acá ya cuando vamos a la fase 2, es invasiva, porque tengo que buscar dónde está la lesión real, no solo de la zona irritativa o la zona de inicio y tal aparente, sino de la verdadera lesión al epileptógena. Entonces, ahí tengo que ser más invasivo, ¿no? Sobre todo las pruebas adicionales en la fase 2, sobre todo se realiza en paciente cuando ya en las anteriores, ¿no? En las que no he tenido que abrir realmente la cabeza, tengo un foco que parece ser de un solo sitio, entonces busco la zona epileptógena abriendo el cerebro. Solamente en esos casos voy a seguir a la siguiente fase. Por eso dice, entonces opera a todos que es una epilepsia tratable quirúrgicamente. No pero a todos, ¿no? Pues requisito es que sea una epilepsia realmente refractaria, o sea, fracaso de dos ensayos en monoterapia y politerapia y que sea tratable quirúrgicamente. ¿Qué quiere decir tratable quirúrgicamente? Que al buscar en la fase 1 con, simplemente por el exterior, resonancia, encefalograma, SPECT, que se yo, encuentro un foco común, ¿no? Y cuando hago la fase 2, o sea, abro cerebro para buscar la lesión epileptogénica, veo que todo confluye en un solo punto, ¿ok? Parece interesable que puede ser tratable quirúrgicamente. Y ahora, ¿qué cosa es un paciente tratable de quirúrgicamente? Que en la evaluación prequirúrgica, ¿no? Esta cirugía efectivamente le va a mejorar la epilepsia y que las secuelas que queden de yo quitarle ese pedazo de cerebro sea aceptable, no afecte con su vida cotidiana. Pero recuerden que ya en la fase 2 yo voy a ser más invasiva, ¿no? Y en la 3 aún más invasiva, miren, el test de WADA, ¿no? En la fase 3 aún más invasiva, test de WADA. ¿Cómo voy a hacer el test de WADA? Miren, voy a abrir el cerebro. Miren, como así, ahí acá le pongo electrodos, porque esta sí va a ser un electroencefalograma directamente colocado con redes al cerebro, ¿no? Y es necesaria de una angiografía carotidia, administración de anestésicos, ¿no? Anestésicos intrahospitalarios, ¿no? Para evaluar el lenguaje cerebral y la memoria. Todo esto en la fase invasiva voy a hacerlo, porque necesito comprobar que he encontrado la zona verdaderamente, ¿no? En la fase 1 utilizo lo no invasivo. En la fase 2 ya puedo utilizar un poquito más invasivo metiéndole cosas a la vena, ¿no? En la anterior. Ay, mi gato. Tiene atención. Ya, la zona epileptógena. En la fase 2 busco las zonas de acá. O sea, para recapitular y que se entienda mucho mejor, ¿ya? Fase 1 utilizar lo no invasivo, ¿no? Fase 2 voy a tratar de unir toda la información que tengo para encontrar la zona epileptógena, ¿no? Y tiene que, al encontrar la zona epileptógena yo tengo que estar seguro de que al abrir el cerebro no lo estoy abriendo por las puras. Para en la fase 3 ya hacerle el test de WADA, colocarle electrodos a crano abierto y encontrar efectivamente la zona epileptógena que había sospechado. Ya, ahora en la fase 4 quiere decir que ya la encontré con el test de WADA donde es el problema, ¿no? Ya encontré. Y en la fase 4 se supone que ya debería ser cirugía, pues, ¿no? ¿Y cómo me van a dar los resultados, entonces, para saber si me voy a cirugía? Si es candidato, quiere decir que hallé la zona epileptógena, ¿no? O, bueno, de todas maneras le voy a dar un tratamiento paliativo para tratar de disminuir las crisis, pero no curarlo, porque ya sé que si yo le quito esa zona, no va a quedar con buena, no, sus secuelas van a ser muy difíciles, muy, muy grandes secuelas, ¿no? Que no van a hacer que el paciente sea funcional y esa tampoco es la idea, ¿no? Ah, yo la zona epileptógena o le voy a hacer un tratamiento epileptógeno, paliativo, como sería la callostomía para disminuir las crisis atónicas o si no es candidato, ya a pesar de que le hice el tratamiento invasivo, el test de WADA, dije, pucha, no, 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 no le puedo hacer la cirugía porque es en warning, no, 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 no le puedo hacer, entonces, si no es candidato, vamos a continuar con los fármacos antipilépticos o las otras opciones más modernas que son la estimulación del nervio vago, una dieta cetogénica, ¿no? O también, pues, puedo hacerle otras evaluaciones, ¿no? La estimulación del nervio vago es una cirugía pero no a nivel cerebral, a esta la vamos a acercar, la estimulación del nervio vago es una, acá, ¿no? Si este es el nervio vago, ¿se acuerdan que viene dos nervios vagos, el derecho y el izquierdo? Acá va a estar una especie de marcapaso en la parte de arriba y va a estar conectado al nivel, al nivel del nervio vago, no cerebral, esta cirugía, por eso no, no se considera como cirugía cerebral sino una opción paliativa, ¿no? Que es la estimulación del medio, del nervio vago. ¿Cómo? Paso nervioso a nivel del nervio y en el momento que vengan las ondas epileptógenas, o sea, le está produciendo una crisis a nivel, ¿no? Y pase a nivel de los nervios, este lo interrumpa, algo así como eliminación de vectores, o sea, viene de arriba hacia abajo y este va a venir el impulso de abajo hacia arriba para nulificarlo, ¿no? Esa es la idea con la estimulación del nervio vago. Ya, entonces, eso sí no es candidato a una cirugía. Ahora, en el caso, si lo sea, retiro la zona epileptógenica o para tratamiento paliativo con recepción aislada del foco o una lobectomía parcial, ¿en qué casos se hace la lobectomía parcial es como indicación? En el síndrome de Rasmusin, que ya les expliqué que es autoinmune, que tengo que quitar el pedazo que está atrófico porque literal ese pedazo atrófico contagia a los demás pedazos y se atrofian por autoinmunidad. Entonces, vamos a quitar ese pedazo que está atrófico para que los demás no sea atrófico. Es como que si se contagiera, por así decirlo, una zona que ya está podrida, tengo que quitarla para que no siga pudriendo a los demás. Entonces, la lobectomía parcial sí es una indicación para el síndrome de Rasmusin, la callostomía, ¿no? Que es para las crisis atónicas y evitar que se sigan cayendo en el piso salvajemente y golpeándose y rompiendo en su brazo una pierna por la violencia de la caída. O cuando no es candidato y le hago estimulación vagal, pues, ¿no? Que está acá, les dije, en el cuello, no es cerebral, es en el cuello. Y eso sería todo. Ah, hay una nueva versión, ¿no? Esto de acá no lo tenemos en Perú ni lo tendremos en los próximos años, pero esto sí hay en Estados Unidos. No sé si alguien ha visto el buen doctor la versión norteamericana, un episodio sobre esto también, que es la neuroestimulación sensible. O sea, en vez de que esto esté en el nervio vago abajo, lo ponen arriba, en el mismo cerebro. Entonces, lo que hace es que los sensores van a captar el inicio de la convulsión y lo que hace esto es detenerlo directamente. Nosotros encontramos la zona epileptógena, pero no lo podemos operar, por ejemplo. No lo podemos operar porque si lo operamos se vuelve, qué sé yo, lo volvemos a disfuncionar, no puede hablar o no se puede mover, qué sé yo, entonces mejor no lo operamos. Entonces, ¿qué podemos hacer en vez de operarlo? Ponerle una neuroestimulación sensible, que es una especie de marcapaso, pero directo en el cerebro, que capta el inicio de la convulsión y la detiene in situ dentro del cerebro. Esto hoy en Perú no, ni lo habrá en los próximos años. Somos muy pobres para tenerlo, pero ¿dónde hay? Hay en Europa y sobre todo en Estados Unidos que ahorita están en el boom de las cirugías neuroquirúrgicas, ¿no? Y ya, eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya dicho con claridad? ¿Chicos? Hola. Todo clara. Ahí está. Si no me creen, miren, aquí tengo esta niña que está chochita y no me deja trabajar. Mi gato. ¡Ay, gato, gatito! Sí, literal está acá que ronronea y me interrumpe, me distrae, lo siento. Pero es un amor de gata, es una gatita. Y ya. Entonces, como ya terminamos, eso sería todo y ahí están los, bueno, estos son uno de mis animes y les dije que soy medio otaku y este es Hantaro. Entonces ya, vamos a, este es el post 3 número 4, están las preguntas. Algunos ya me mandaron hasta sus claves, pero voy a pedirles que me lo manden de nuevo, incluso les he resaltado algunas pistas, ¿no? Para que, este, no se pierdan. Les he resaltado lo más importante, no excepto en la pregunta 1, creo la pregunta 2, ¿no? Entonces, este, me mandan, los que ya me habían mandado sus claves, la anterior clase de esta parte de tratamiento, mándenmelas de nuevo porque algunos me levantaron y sus claves estaban mal y no quiero ponerles una mala nota. Entonces, mándenmelas de nuevo ahora que han visto la clase, que tienen la clase, me avisan, ¿eh? Entonces, como siempre les espero sus claves hasta las 11 de la noche, por favor, no se olviden, mándamelas porque así yo tomo asistencia, ¿ya? Entonces, chicos, nos vemos, muchas gracias por participar como todas las semanas y eso sería todo. Gracias. Gracias. Ya vamos a detener la grabación. Gracias. Gracias.